¡Y todo lo visto! ¡Y todo lo visto! A ver, para la entregada. Lo de guapo, guapo no lo ha dicho Raúl, ¿eh? Esto te ha salido de dentro, ya lo he visto yo. Bueno, antes de empezar, ¿alguno de los que estáis aquí vio el partido el miércoles? Sí. Vale, vale, vale. ¿Algún culé en la sala? No, no, pero esto lo quiero escuchar. ¿Algún culé en la sala? Sí. Vale, no, pero ahora lo quiero escuchar de verdad. ¿Algún culé en la sala? Sí. Bueno, ojo que voy a cambiar la pregunta y alguno se puede quedar en bolas ahora. ¿Algún merengue en la sala? Sí. Mira, es listo. Sube para aquí, va. Fuerte aplauso para el merengue. Toma, para ti, para que lloreis un rato. Fuerte aplauso para él. Otra vez para casa. No, pero fuerte aplauso, hombre, ya que ha subido. Barça-Madrid. Hoy, los buenos culés es el típico día que no tenemos que meter el dedo en la llaga. ¿Qué coño en la llaga? En el culo tendríamos que meter el dedo hoy. El dedo, la palma de la mano, el puño, el antebrazo, el codo, el hombro y el esternocloide mastodonte. O como se llame. Que por cierto, hablando de mastodonte. Coño, Pepe. A ver. Asociación de ideas rápidas, ¿eh? ¿Visteis a Pepe? Segundo partido contra el Barça otra vez y el tío ahí como pisando todo el rato. O intentando al menos pisar. Haciendo la pandemia o la vendimia o lo que sea. No digo lo de aprender a bailar sardanas porque para aprender a bailar sardanas hay que saber contar. Y ahí la cosa estaba un poco jodida. Bueno, dejamos de hablar de Pepe y empezamos a hablar de fútbol. Este miércoles hubo un Barça-Madrid. Desde visto lo visto, teníamos como una recomendación para el partido que era ¡Ostras! Tampoco hagamos tanto caso a un juego, a un encuentro, en el que al final son 22 jugadores. Bueno, en el caso del Barça-Madrid son 21 jugadores y un triatleta. Cristiano Ronaldo, que primero corre, luego hace bicicletas y al final nada. Eso, por si tenéis algún amigo merengue en casa y dices ¡Hostia! Este ya lo han hecho o tal. Tiene una segunda opción que es ¡Hostia! Un triatleta. Cristiano Ronaldo, que primero corre, luego hace las bicicletas y al final se tira a la piscina. Funciona igual también. Bueno, en fin. Hablando de Cristiano Ronaldo. Sabéis que todos los jugadores, antes de empezar los partidos, están siempre como ¡Hostia! Este momento de nervios antes de empezar. Unos tienen sus rituales. Cristiano Ronaldo, esos momentos, el típico momento de estar justo delante del espejo a ver si es bonito, si está bien, si tal. Rollo de todo, un poco, un poco, un poco cani, ¿no? Justamente en ese... Sí, sí, no. No es ningún desprecio. O sea, es cani a mucho orgullo. Justo en ese momento, otro portugués del Madrid, Mourinho. ¿Sabéis quién es Mourinho, no? ¿Sí? ¿Todo el mundo sabe quién es Mourinho? ¡Sí! ¿Os cae bien, eh? ¡Sí! ¿No? ¡Sí! Hay uno que sí. Bueno, dos. Muy bien. Felicidades. Hubo la rueda de prensa, pospartido, después del partido. Salió Mourinho, le preguntaron si dimitía, si se iba, tal, no sé qué. Y el tío muy convencido dijo que no, que irse no se iba, que es verdad, que era consciente y que admitía, por fin, que el Barça era el mejor equipo del continente, pero que el Madrid era el mejor equipo de Carrefour. Así que, con eso es suficiente. Este también era gratuito. Total, que después del partido había mucha gente en las Ramblas, en Canaletas, celebrándolo, con el traje del Barça, etcétera, tal. Menos uno, que no iba con el traje del Barça, iba con un traje que le habían prestado. No, era Francisco Camps. Porque se ve que... Porque se ve que, visto lo visto, el fútbol ahora es justo, pero la justicia todavía es ciega. Muchas gracias. Y fuerte aplauso, por favor, para Juan Rabonet. Va, Juan Rabonet para el escenario. Juanra. Hola. ¿Viste el partido? ¿Cuál? El del... El del español, con el mirandés. El del Barça. El del Barça. Sí. Si lo vi, lo vi ilegalmente. Por streaming y estas cosas. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, si no lo tengo plus. Bueno, como este programa que es ilegal también. Exacto. Sí, sí. Oye, que vi un sozante, ¿lo habéis vendido? Eh, sí. Es que vamos muy apurados de presupuesto. Pero vas a hacerlo en gorras. En gorras y en el longboard. Entonces, entre el longboard y las gorras ya hay autonimptorfit. Tú, ¿cómo va animales? Bien, muy bien. He vuelto a hacer animales a Barcelona. ¿Lo sabíais, no? A ver, un momento, espera, espera, espera. No, es que... Sí, sí, perdona. Público. Los que vayan saliendo, aunque alguno haya alguien que puede ser que quizá no le conozca, pero cuando diga, ¿sabéis que he vuelto? Todos. O sea... Espera, espera. Ahora... Es muy importante que no seáis sinceros, ¿sabéis? La sinceridad es una mierda normalmente. Eso ya lo sabemos ya, ¿no? Somos adultos. ¿No? Bien. ¿Sabéis, no, que he vuelto con el monólogo animales a Barcelona? ¡Sí! ¿Verdad que lo visteis en el Capitol hace unos meses? ¡Sí! ¿Y queréis volver a verlo ahora, verdad? ¡Sí! ¡Maldito sincero! Pues sí, estoy aquí en Gracia, en el Teatro Neu. Yo, mira, hago una cosa. ¿Qué? Te dejo aquí presentando un poco animales, el monólogo tal, no sé qué. Yo mientras... Ah, que haga promo. Sí, promo o no, que empieces ya tu monólogo o lo que sea. Y mientras tú empiezas, yo voy a buscarte un regalo que tenemos para ti. Sí, yo no voy a empezar el monólogo porque yo cobro por hacerlo, ¿sabes? Bueno, pero... Y el pago de la sonrisa de un público, que esto no... Una sonrisa sincera, ¿verdad? ¡Súper sincera! Bueno, vale, sí, empieza tú y yo te voy a por tu regalo. ¿Vas por un regalo? Sí. Trae el ticket. Venga. ¡Fuerte aplauso para Juan Rabonet! Esto tiene un aspecto de marrón, pero técnicamente lo único que vengo a explicaros es que estoy haciendo un monólogo de un inglés, que no sé si lo conocéis, se llama Ricky Gervais, ¿lo conocéis? ¡Sí! Sinceros, ¿eh? Es que ahora... Rápido aprenden, ¿eh? Preguntes lo que preguntes y ya no sabes si... Sí, es un inglés... ¿Sabéis el de Office y Extras? ¿Y este? ¡Sí! ¿El que presentó los globos de oro hace las últimas veces? ¡Sí! Claro, ese. Pues ese, entonces tiene un... Este tío es monologuista, entonces hemos cogido un par de monólogos de él, los hemos mezclado y los estoy haciendo en el Tatreneu. Ahora, los viernes y los sábados a las 10. O sea que hay media, si no os importa me avisáis, porque hay que ir corriendo. Juanra, perdona que te corte, ya sé que eres un tío que no te gusta que te corten y estas cosas y tal. No, no, sí, soy súper majo, tío. Pero ya que estabas a punto de arrancarte y empezar ya con tu monólogo y tu parsimony y todo esto, digo, voy a traerle sus Munich Sport, porque... ¿Un Munich Sport? Sí, hostia. A ver, las Nike están muy bien, pero... Pero las Munich Sport, claro. Es el típico momento de Falca, porque son patrocinadores, colaboradores. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. ¿No te has gastado los cuartos en el regalo? Sí, también, también. Sí, sí, también las he comprado. ¿Las enseño o algo? Bueno, no, no hace falta. No. Pero si quieres enseñarlas... ¿Qué corremos el riesgo de que sean color Sergio Ramos? Ok, sí. ¿Sabes esas bambas que son color Sergio Ramos? ¿Ya lo ves? Sí, sí, sí. Uy, 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 uy. A ver... ¿Quiénes son? Estamos en el Raval. Ah, claro, sí. Tú sabes que aquí las sustancias... Ah, es muy FP todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay uno que tiene carrera. A ver, la dejó al primer ciclo, ¿eh? Sí, la educación física. Pero se apuntó. Sí, esa. No, magisterio. No, no, no. Y otro que empezó periodismo. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, puedo seguir con lo que les decía. ¿Sí? Vale, vale. No, pero avísame. No, no, empiezas el monólogo. ¿Sí? ¿Pero qué está pasando? Venga, fuerte aplauso para Juan Ramón. Va. No estoy entendiendo nada. O sea, dicen, ven y hablas de animales, ¿no? Y digo, pero, ¿haces un fragmento? Digo, no, no voy a hacer un fragmento porque es una... Animales es una obra de teatro muy... Está todo muy ilvanado. Digo, no puedo sacar un trocito porque no se va a entender. Y digo, pues, entonces me he dejado un poco como tirado. Básicamente, lo que os recomiendo es que vengáis viernes y sábados a las 10 al Teatro Neu. ¿Conocéis la sala pequeña del Teatro Neu? Sí. Que es como Cabaret, que tiene unas cortinitas rojas. ¿La conocéis, no? Sí. Pues ahí estoy. Y estaré todo febrero. A semana que viene no porque me voy a Alfaro, a un festival de comedia, a hacer animales. ¿Habéis visto animales, verdad? Sí. Juanra, lo del recurso de ir preguntando. ¿Qué? Ya no. Pero vamos a ver. A ver, espera. Vamos a ver. Espera que salgo otra vez. No, pues que yo no entiendo. O sea, esto es una situación muy extraña porque tú me invitas, ¿no? Por segunda vez. Amablemente, además. Amablemente, ¿no? Sí, sí. Por segunda vez, porque la primera vez que me invitó este señor, ojo aquí al nivel del rabal, ¿eh? La primera vez que me invitó, me invitó para hacer promo de la obra cuando ya había acabado. No, espera. Esto tiene su excusa. El tío no se le ocurre otra cosa que ir ahí a la Alexandra, no, perdón, en ese momento era el Capitol, y decir tú, Capitol. No, porque ahora estás en el LOL. No, en el Teatro Aneu, vale. Entonces, ir ahí y decir, mira tú, ponerme el programa, ahí la obra, a la misma hora que el programa. Entonces, no coincidía que te pudiéramos llevar aquí. Es verdad. Entonces, cuando acabaste... Vine a hacer promo póstuma. Claro. Ya muerta, ¿no? Pero me fue muy bien esa promo, porque gracias a esa promo que hice póstuma, ahora estáis vosotros aquí. No, y estás llenando el Teatro Aneu cada semana. Es verdad, estoy llenando la... Sí, señor, eso es verdad. Ya, ya. Que fue muy bien porque ya hice promo también, cuando viene la otra vez, del concurso póstumo. Sí. Gafapastas. Es que este señor hacía un programa que se llamaba Gafapastas. Que, hostia, lo petó, ¿eh? No, es verdad, lo petó. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no lo vio nadie, pero... Lo petó, literalmente. Petó. Petó. Petó la dos. Petó la dos. Sí, sí. Bueno, la otra vez que vino Juan Rabonet... La otra vez que vino... ¿Alguien de los que estáis en el público estaba aquí? No, espera. Espera, ahora era una pregunta sincera. Mira, ¿alguien de los que estáis aquí estaba el día que vino Juan Rabonet? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Bueno, alguien habrá. ¿Cómo estáis? ¿Estoy bien? Bueno, mira, este jodido porque es merengue, pero bueno. Ya tiene el paquete de Kleenex. Bueno. Espérate. Sí. No cantemos victoria. Espérate. ¡Hostia! ¿Cómo? Sí. Calla que dice que el Madrid va perdiendo. Bueno. Perdón. Típica risa disimulada, ¿no? Que dices, ay, me la quedo por dentro que no se escuche. Es más, es muy tramposo, ¿no? Es a favor de obra, ¿sabes? Claro. Igual soy del Madrid, ¿sabes? Pero como soy sincero... Bueno, para los que no estuvisteis aquí la otra vez que vino Juan Rabonet... ¿Quién conoce a Lou Logio? Unos cuantos, ¿eh? Vale. El día que vino Juan Rabonet también estaba Lou Logio. Voy a poner el vídeo a ver si os acordáis. Ponle al vídeo del día que vino Juan Rabonet con Lou Logio. ¡Qué joven era! Gente, ya, de una vez por todas, Lou Logio. ¡Fuerte aplauso para Lou Logio! Con la L te he puesto ya, ¿eh? Hombre, claro, que estoy en práctica. En la 2. ¿Ves? Mira, ¿te ves ahí? ¿Te ves? Pues... En la 2. Más que hablar, yo lo que quería era que viéramos algún vídeo de las cosas que has hecho... Claro. ...y que luego nos cuentes de dónde salió todo esto, porque... Yo en Marcel Marzó, ¿vale? Tú tranquilo. Has escuchado por aquí, ¿no? Han dicho... Yo lo que quería era que viera todo esto. Esto va a ser complicado, porque... No... Seguridad no hay aquí, ¿no? Claro, no va a ser fácil, porque esto ya es rollo a duelo de titanes, que a la que quieres darle palabra al uno, el otro se pone... Duelo de titanes, sección final del concurso de gafapastas en la 2. Esto era como una puya que he dejado ahí... A ver, lo del audio desfasado no estaba preparado. Estaba mal doblado. Estaba mal doblado, exacto. Eso no pasó. ¡Ay, coño! ¡Hombre! ¡Fucker! ¿Qué pasa, loologio? ¿Me se escucha bien o qué? ¿Sí? Súbele un poco el micro a loologio. El de solapa. Sí, sí. ¿Qué tal? Veo que llevas camisetas autopromocionales, ¿eh? Eh... Sí. ¿Qué tal, Juanra? Yo me aparto por si acaso. Está viendo el vídeo... Sí, sí, sí. Yo no lo había visto. Sí, sí. Y he visto... Yo no sé cómo lo me partiste la cara. Era muy incómodo todo, ¿eh? Sí, era muy tenso. Era mi primera entrevista aquí, joder. Era muy tenso. No como ahora, ¿verdad? ¿Tú conoces a los Miami o qué? Yo sí, ¿eh? Ya. En fin. ¿Qué tal gafapastas, decías? Bueno, no, no. Tampoco quería interrumpir la entrevista, ¿eh? Vosotros a lo vuestro. ¿Sabes que hay una cosa que se llama karma? Sí, yo tengo que se llama Fortasec. Vale. Pues lo del karma traducido es, recoge lo que sembraste, hijo de perra. ¿Sabes? Ese día que dijiste, saliste todo crecidito. Ah, qué bien, lo logio. Pam. Es que... ¿Alguien de aquí ha visto el último vídeo que he subido a YouTube o qué? Sí. ¿El de los ninjas? Sí. ¡Sí! Ojo, ¿eh? Dos millones de reproducciones en una semana. Dos millones doscientas mil en diez días. Y, pues, si estoy en el TNU... A ver, Juan Ramonet. ¿Cómo, coño, vas a competir contra dos millones? Dos millones. Dos. Dile, dile. En la dos. Gafapastas, dos... Menos. Ya. Menos de dos millones, seguro. Sí, sí. Hay cien butacas en el TNU. Eh, pero se llenan bastante, ¿eh? Hombre, se llenan. Bastante, o sea, si ya no se llenan, ¿no? Sí, es difícil de graduar. Y estoy los vienes y los sábados en el... En el... Es un texto de Ricky Gervés. Sí. Ricky Gervés es un cómico inglés. Está haciendo ahora una serie que se llama... Si quieres ver a Ricky Gervés, tío, te lo bajas de megaplot, que tiene un montón de cosas. No se puede ya. No se puede ya. No se puede ya. Entonces, ¿de qué? Esto es muy incómodo. Ricky Gervés. Estabas por ahí en ese momento de... Sí, Ricky Gervés. Aparte está haciendo una serie con un enano, un tipo que tiene un enano, que se llama... La vida es muy corta, pero la de veces... En serio. Life is too short. Tienes que darla. Está muy bien. Y... Dos millones. Hazlo de... Hazlo de... A ver. Básicamente esto era un linchamiento, ¿no? No, 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 no. Joder, pero si... ¿Tú ves lo atenta que está la gente esperando que cuentes? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Otra arma de doble filo. Es que tú vas sembrando y vas dejando cadáveres por el camino. No te preguntas, si yo... ¿Qué más quieres que... Sí, bueno, entonces, ¿qué días? ¿Qué días? ¿Has dicho que viernes y sábado? Viernes y sábado es en el TATNU a las 10. Estás en el TATNU todo el mes de febrero. Bueno, es el fin de semana que viene. Y seguramente marzo, si... Todos los viernes y sábado voy a hacer TweetCamp desnudo. A esa misma hora, ¿no? Me acabas de llenar la sala. ¿Para qué vais a salir de casa? Invítame a tu casa que quiero verlo en el TATNU. En el TATNU hay 3G. Tengo ninjas. Compite contra eso. Tengo ninjas amaestrados en casa, ¿eh? Cuidado, no lo sabéis. O sea, en plan... Por ahí les doy de comer, les pongo sus cositas. Si hacen algo mal, con un periódico... ¡Ech! Araquini nos vaca. Lo veréis. Yo conocí a Jordi Hurtado. ¡Oh! Eso es difícil de superar, ¿eh? Y una cosa. No, un detalle. Antes de explicar lo de Jordi Hurtado, un detalle importante para vosotros como público, ¿vale? Porque ahora sois una entidad que se llama público. Ya no sois individuos, eso lo olvidaos, ¿vale? Pero como público es importante. Si alguien empieza a aplaudir, seguidle. Porque los aplausos flojos duelen. Mucho. Sí, es terrible esto. Eso sí, ¿no? Estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso. Ahora mejor. Sí, ya veréis. No. Hacete un aplauso flojo. ¡Ah! No, el típico tío que va a aplaudir y hace... Y la de al lado le dice, mira, ¿qué haces? No rezo el ángel. Que me toca ahora. Ya, ya. Es la hora de irme, me parece. No, no. No, pero si no has acabado la presentación, hombre. No, pero tú hay que ir. Son y medias. A las 10. Son y 29. Te queda un minuto de promo. Vale, no. Mira. Este minuto lo voy a usar para lanzaros una reflexión sobre Jordi Hurtado. Vaya, mire, me voy a tirar la promo, ¿no? ¿Qué haces? He tirado cosas. Lou, ¿qué haces, tío? Nada, nada. Ahí con dos textos en la mano. Mucha gente me pregunta, ¿Jordi Hurtado está vivo? Y yo digo, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿desde cuándo? Ahí lo dejo. Oye, ¿cuándo ponen gafapastas? Que lo quiero ver, tío. Sí, claro. Ahora que ya no lo puede ver por Megabloat, quiere verlo en la 2. Mira, te puedes ir a... A pedirte el taxi, ¿no? A Uruguay. Y por el canal internacional a veces lo ponen. Te puedes ir allí porque ahí tiene un servicio de YouTube. Bueno, bueno. Vale, vale, vale. Bueno. Entonces es una cosa de risa, ¿no? Esto de animales y tal. Sale Pepe, la O. Sale un rancadín. No jodas. Sí, lo he metido. Oh. O sea, en la cárcel lo han metido. O sea, que pronto lo tendrás complicado. Sí, sí. Bueno, que lo han hecho de Telefónica. Que lo trabaja en Mango. Es chiste de Google, ¿eh? Tampoco. Bueno, entonces, viernes, sábados, Teatro Neu, animales con Juan Rabonet, ¿eh? Vale. Pues nada, iréis a verle, ¿no? Sí. Espera que ahora iré a la pregunta sincera. ¿Iréis a verle, no? Sí. Coño. Toma. Quiero, quiero porcentaje de la taquilla. De acuerdo. ¿Sí? Y yo quiero saber a qué gimnasio vas. Gracias. Juan Rabonet, muchas gracias. Fuerte aplauso para él. Que no me entere yo que el merengue o alguno de los otros no va a verlo. Por cierto, si marca otro en Zaragoza, avisa, ¿eh? Si marca el Madrid, no digas nada. ¿Me voy? Sí. Fuera. No puedo interrumpir el ologio, a ver. Ah, bueno, a ver, si te quieres quedar entre el público y cuando empiece el ir... ¿Qué tengo que ir? Es que si no... ¿Sí? Es que está por aquí el... Está por aquí el tío del Teatre Neu. ¿El tío del Teatre Neu? Hay dos. Vale. Y el señor Neu ha venido. Ah, el señor teatro no. Y el señor teatro no, está allí. Ah, vale, vale. Controlando la taquilla. Y si no me voy ahora, me echará bronca. Vale, vale. Porque tengo que llegar a la hora. Vale. Es manote. Porque actúas. Tú, es que no sabéis que vais microfronaos y aunque habléis bajito, se escucha igual. Me está oyendo. Sí, soy gilipollas. Sí. Un poco sí. ¡Fuerte aplauso para Juan Rabonet! Va, Lou, aquí te dejo. Con tu monólogo. Fuerte aplauso para Lou. Y digo, hostia, las voy a recuperar y me sirven para regalárselas a Lou Logio, que hoy has venido con las antirreflectantes, ¿no? Dejan mis cambas en paz, ya. ¿Qué te lo dan? ¿Con la armilla del coche o qué? ¿No? Venía con tu chaqueta de regalo. Yo, perdona, pero esto es para el longboard, porque como voy por la calle para que no me atropellen, o sea, es adrede ya. Y la gorra es por vicio. No, es por lo del Barça. Bueno, va. Bueno, lo de Lou Logio, fuerte aplauso para él. Va. Qué bien, ¿eh? Qué con la cervecita. A esta no le han dado la cervecita, le han dado lo mismo que le dan al público de la Ruta de la Suerte. Ese público que va a la ruleta, en plan... Yo creo que ponen algo allí, la ruleta, tiran y todos... ¡A por el bote! Oye, Valentí, ¿sabes qué? Ahora no... Sí, es que estaba pactado así, en realidad. Sí. No, 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 que me he rayado, tío. Mira, mira. Me he rayado. ¿Ya no quieres hacer el monólogo? Es increíble. No mucho. Lo haré después. ¿Sí? Sí, mejor. Porque he salido ahora a tocar los huevos. Ah, vale. Sí. Pues lo dejamos para... ¿Quién está microfonado? Tony. ¿Tony Cruz? Pues venga, va. Fuerte aplauso para Tony Cruz. Tú mismo. Me has dejado aquí el programa del Revesia, ¿eh? Bueno. Aplauso para Lou, aplauso para Tony Cruz. Otro que viene de esquiar. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal a ti? ¿Bien? ¿Bien? Bien, sí, sí. Bien, de Castellón que vengo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Así del tirón, ¿no? La hostia. La hostia de... Sí, sí, del tirón aquí para estar aquí a las ocho. ¿Ya está? Ah, ya está la anécdota. Pensaba que te soltaría. Ah, no, no, no ha habido ninguna anécdota. Ninguna. Vale, vale. Bueno, ha habido... La mujer del peaje le digo, hombre, ¿qué tal? Y me dice, pues mira aquí. Digo, bueno, es una suerte, ¿no? Estar aquí trabajando. Me dice, sí. Dice, porque el que trabaja y se queja no sabe lo que tiene. Y digo, pues sí, que es verdad, porque yo a veces trabajo y me quejo. Digo, ¿y sabes por qué? Y me dice, no. Digo, porque no sé lo que tengo. Y así podría durar la anécdota rato, ¿eh? Sí, ya, ya. Eso es verdad, ¿eh? Bueno, tú te vi el otro día en el Alexandra. Ah. En la sesión golfa. Sí, sí. ¿Qué es esto de sesiones golfas? Bueno, pues esto es... Adaptan el hall del teatro, que, bueno, se llenan aquellos de personas, cienes y cienes de personas, ¿no? Que van, y entonces, pues van ahí a ver a los monologuistas cómo hacen sus movidas, a los magos y tal, en el hall. Y muy barato, me parece que son cinco euros y tendrá un mojito, o sea, que está muy bien. Sí, sí. ¿Cuándo te veremos ahí otra vez? Porque además es sorpresa cada vez. O sea, vas ahí, sabes que hay monólogo, mojitos, cinco euros, tal. Exacto. Pero no sabes qué vas a ver. Pues en febrero, yo estaré en febrero en el Teatro Alexandra. Y en el Teatro Neu también estaré por ahí. Pues ya lo sabemos. O sea, que de lujo. ¿Y hoy qué nos presentas? Pues, bueno... La anécdota con la cajera de... He escrito unas cosas viniendo para aquí, de Castellón, para aquí, aunque yo soy de Mataró. O sea, tú ibas conduciendo... No, porque tenía un bolo en Castellón. Yo soy de Mataró como Nacho Vidal, que dices tú, ya decía yo que este chaval, por su color de piel, no es escandinavo, pero a lo mejor tiene un escándalo de nabo. Esto lo habéis pillado, ¿no? Y... Y entonces digo, bueno, pues a ver si me acuerdo de lo que he escrito. Y ya está, nada más. Sí, a ver si me acuerdo porque... Porque fumo un porros. No Uribein Mayer. Venga, va, tú puedes... Dejamos del tema fumar. Gracias. Fuerte aplauso para Toni Cruz. Gracias. Y a ver si os pasáis por él, Alexandra. A ver, le va. Bueno, yo con vuestro permiso me voy a sentar, porque a mí me gusta empezar los monólogos como Enrique San Francisco. Sentado, me refiero, yo no bebo. El que bebía era mi padre. Se pasaba el día entero cantando. Decía que eso era la música clásica. Cuando lo más cerca que estuvo de la música clásica fue un día que se pidió unas cuatro estaciones. Pero mi viejo era un buen tío. Me enseñó cosas realmente importantes en la vida. Como, por ejemplo, a distinguir entre los diferentes tipos de peos. Está el peo aquel, ¿no? Que te tiras, lo hueles, ¿no? Y dices, Dios, esto no puede ser mío, ¿no? Luego está el que te tiras tomándote el café, ¿no? El llamado peo con colita, que dice mierda. Y luego... Luego también está aquel, que además ahora en invierno se utiliza mucho, ¿no? Que es aquel que te tiras un peo, ¿no? Lo hueles y... Y te gusta. Te gusta porque es tuyo, ¿sabes? Porque lo has parido tú, ¿no? ¿Sabes? Casi como el mejor de los peos posibles, ¿no? El que te tiras muchas veces por la noche, más ahora en invierno, en la cama, silencioso. El llamado peo ninja. ¿Por qué? Porque te tapas para olerlo. Hoy quiero hablar de la televisión. Bueno, ya digo, como venga a la televisión, digo, pues me gustaría hablar de la tele, ¿no? Porque me gustan mucho los programas estos de ciencia. No sé si habéis visto vosotros Alpunset alguna vez, ¿no? ¿Sí? Me llamó mucho la atención, el otro día se había reunido con unos geólogos de Michigan. Los geólogos, para que no lo sepa, son los que estudian la geología, ¿no? ¿Qué dice? Que habían hecho un estudio, ¿no? Vosotros, imaginaros el mapa de Europa. ¿Lo habéis imaginado ya? Sí. ¿Eh? Sí. Vale. Italia, veis que parece como una bota, ¿no? Imaginaos que esa bota le da una patada a España y la manda al océano. ¿Qué pasaría? Pues que Andorra tendría playa. Es verdad, hay unos avances. El martes me enteré que había salido un teléfono para sordos. ¿A dónde vamos a llegar? Un teléfono para sordos. Que lo está comercializando la empresa Yoigo. Hay unos avances que se te van a la olla. Ha salido en el iPhone, en el iPhone... No aplaudáis esta mierda. En el iPhone, en el iPhone ha salido una aplicación que te tiras un peo. Lo grabas, lo subes a Twitter y huele. Son las hostias. Y también me llamó mucho la atención las noticias que salieron, ¿no? En Madrid. La gente está tonta. O sea, se habían echado en Madrid la gente a la calle porque el gobierno quería subir el butano. Ya ves tú qué tontería más grande. ¿Tú sabes lo que pesa la bombona? Bueno, y luego también lo del banco este. No sé si os habéis enterado. Resulta que los de ING se van a ir a la quiebra. Se ve que las notas de ING han dejado de ganar mil millones de las antiguas pesetas diarias. ¡Mil millones! Con lo que me joda a mí no ganar 150 euros semanales. ¿Y cómo se pone mi madre que ya está? Mamá, déjame 20 euros. ¿Tú? Lo que tienes que hacer es no fumar porros. Te tenías que haber quedado trabajando de albañil. Si aquello lo han contratado hasta final de obra, mamá. Pero era la sagrada familia, gilipollas. Claro, ¿qué he pensado yo al ver esta noticia? ¿Cómo tiene que estar la madre del de ING? Mamá, déjame mil millones. Bueno, serán su idioma, no, en extranjeles, ¿no? ¿Qué? 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 Mmm, bemones. Ay, qué te me... La mujer se pondrá a hacer el aspersor. A las quiebras se van a ir los de ING. Al par que se tenían que venir conmigo a fumar porros. Que yo les iba a enseñar cuál es. Mi banco y cada día el de más gente. Me tapo, me tapo porque me agarra el cuello, ¿sabes? Con los aplausos. También estaba... No sé si os habéis enterado que Microsoft ha comprado Skype por 8,5 billones de dólares. ¡Ja! Menuda tontería, colega. Si se lo pueden bajar gratis de Internet. En vez de para adelante parece que vayamos para atrás, ¿verdad? Somos como los cangrejos. Yo bautizo a esta época como la edad del cobre. Fijaos. El banco te embarga como no cobre. El mejor jugador de la NBA es el cobre Brian. Y en Sevilla están buscando a cuatro gitanos por el robo del cobre del ADSL. Que digo yo que la policía los habrá bautizado como... La banda ancha. Todos son avances tecnológicos. Seguid más lejos, el otro día estoy en casa. No sé si pasará aquí en Barcelona. Me toca así y digo, hostia, no tengo tabaco. Digo, pues bajo para abajo. Palmar los rosales, que lo tengo justo debajo de casa. Y me cojo un paquetillo en Marlboro. Y allí me topé con las nuevas tecnologías. Porque es verdad. De esto no se habla. Los telediarios hablan de muchas tonterías. Pero tienen que hablar de cosas que realmente nos importan a los jóvenes como tú. A los jóvenes como tú. A los jóvenes. Como es el cambio climático. Dices, ¿tú qué nos importa a los jóvenes el cambio climático? A los jóvenes el cambio climático nos suda la polla. Por eso te suda la polla. Por el cambio climático. Debido al cambio climático. Debido al cambio climático, amigos. Ha montado, que esto lo podéis mirar mañana en Google, tres estaciones de esquí en Marruecos. Ahí está. La Morina, Sierra Morada y Baqueira Beres-Beres. Los teledialios tenían que hablar de otras cosas, como las nuevas tecnologías, que realmente nos afectan. Me quedo sin tabaco. Digo, bajo para abajo y me compro un paquetillo de Marlboro. Me voy para la máquina de tabaco. Le meto las monedas y allí me topé con las nuevas tecnologías. La máquina me las devuelve. Digo, hostia, Pepe. Actívame la máquina, que voy a sacar un paquetillo de Marlboro. Me echo para el lado. Para que pase el rayo láser. Me activa la máquina. Le meto las monedas, pero hay una que no la quiere nunca y siempre es la misma, que es la de dos euros. Que tú dices, ¿para qué lo ponen? Me lío a rasgar la moneda en el lateral. Y me fijo que la máquina está llena de arañazos de otras monedas de dos euros que no las ha querido. Digo, Pepe, cámbiame la moneda esta de dos euros, que la máquina no la quiere. Me cambio la moneda, me voy para la máquina, le meto las monedas. Y la máquina me la vuelve a escupir otra vez. Digo, hostia, Pepe, actívame la máquina, que se me ha pasado el tiempo. Me activa la máquina, me voy para la máquina, le meto las monedas, le aprieto el Marlboro y me dice, agotado cambio, introduzca importe exacto, me devuelve la moneda. Digo, Pepe, dame cambio, que la máquina no tiene. Me da cambio, me voy para la máquina, le meto las monedas y la máquina me la vuelve a escupir otra vez. Digo, hostia, Pepe, actívame la máquina, que se me ha pasado el tiempo. Me activa la máquina, me voy para la máquina, le meto las monedas, le aprieto el Marlboro y me dice, agotado producto, elija otro. Pero digo, ¡elija! ¡Elija puta! Me voy para la puerta y me encuentro aún así. Con la camiseta de Raúl. Automoviles con chiste. ¿Tienes un cigarro? ¿Palmoro? Digo, no. No hay malboro. Solo hay fortuna, pero toma, dos euros. Ahí tiene la máquina. ¿Te estás preparando para un casting o algo, amigo? No, es el Ramadán. Digo, esta me la conozco. Ramadán. ¡Ting-tong! ¡Ramadán! ¡Ting-tong! ¿Qué eres, de Marruecos, amigo? No, soy de Bagdad. ¿Y yo qué, soy de Mentiga o qué? Leí el otro día que un millón de desaparecidos que habían ido a por tabaco y no habían vuelto a casa. ¿Sabes eso? Dice, no, mira, se fue a por tabaco y no ha regresado nunca. ¿Acaso no deberían advertir las cajetillas de tabaco de eso? Al final me fui al estanco y le digo, estanquero, dame un paquetillo de Marlboro. Y me da uno que pone, fumar provoca impotencia. Digo, cámbiamelo, tío, por el descante de pulmón. Menos mal que me he comprado el libro este que te quita la gana de fumar, ¿no? Ahora fumo, ¿no? Pero sin gana. Bueno, amigos, me gustaría despedirme con una pregunta que me hago muchas veces, ¿no? Y no sé si vosotros os la haréis, ¿no? También os la haréis. Sí, es que soy un chaval de barrio, ¿vale? No sé, chaval de... Yo soy de Mataró de un barrio... No sé, hoy en día ya sabéis todos, ¿no? Que le das una pata a una piedra y aparecen diez moros, ¿no? Pues en mi barrio no, en mi barrio le das una pata a un moro y aparecen diez piedras. Sí, sí, pero a veces me hago muchas preguntas, ¿no? Algunas incluso de geografía, ¿no? Como, ¿los murciélagos son de Murcia? El pueblo más rápido de España es cornellado. El pueblo que más se droga de España es San Juan de Espíritu. ¿Asturias o trabajas? Y nada, con una reflexión y un consejo, ¿no? La reflexión es esta. Y el consejo es... No os riáis nunca de un gitano en bicicleta. Podría ser la vuestra. ¡Gracias, amigos! ¡Toni Cruz! ¿Dónde? ¿Dónde te vemos ahora, va? ¿Dónde me veis ahora? Pues mira... Bueno, ahora aquí, pero... ¿Han visto lo visto? Tv, me encanta venir aquí, ¿eh? De verdad, yo vendría siempre aquí a probar texto. Y a bajar el micro, ¿no? Lo tenéis, estoy formalizado esto, ¿eh? Esto ha sido de arriba, ¿eh? Sí, porque ahora viene un enano a hacer su monólogo y entonces ya lo... Muy bien, que viene de Vic, ¿eh? Como de Vic el Gnomo. Es muy malo este. Sí, sí. Sí, hay un grupo de Facebook... Bueno, yo a veces también monto... Me podéis buscar por Facebook, Toni Cruz, o por Twitter. Toni Cruz también. Sí, y monto grupos de Facebook y estas cosas, ¿no? Y vi uno curioso, ¿no? Hay muchos, ¿no? Como... Eres más inútil que la G de la palabra... Nomo. Este no lo has montado tú, ¿no? O... Tienes el coño como la Catedral de Logroño. ¿De bonito? No, de visitado. No, a ver... No, yo tengo algunos como... Si a Bush le tiraron un zapato, ¿a Zapatero le atropellará un Bush? Qué miedo, sí, sí. Bueno, sabéis que Zapatero perdió las elecciones y el tío, pues, estaba ahí un poco... Pero estaba contento, Zapatero. Porque el día de las elecciones, no sé si os acordáis que en España estuvo lloviendo. Y a Zapatero le gusta mucho la lluvia porque sus hijas son... Goticas. Otro día, otro día vendré a contar chistes. Otro día vendré a contar chistes, sí. Y nada, y perdón si os he hecho reír porque no era mi intención, ¿eh? ¿Qué, Valentín? Tenemos hasta las 10, o sea, que tú mismo vas tirando. No, no, me has dicho un cuarto de hora, llevo 14 minutos y 36 segundos. Venga. Gracias, Valentín. Tony Cruz, muchas gracias. A ti. Fuerte aplauso para él. Hasta luego, amigos. Sigue perdiendo. 1-1, me cago en la puta. Bueno, ya lo arreglaremos de esto. Fuerte aplauso para Miguel Lago, mejor cómico del año para Moncomerí. Fuerte aplauso para él y para el escenario. Mejor cómico del año y mejor trajado también. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer, una enorme alegría, me debería decir incluso con auténtico lujo, la verdad, para todos y cada uno de vosotros que yo esté aquí. Bien. Me voy a presentar, me voy a presentar bien además, sobre todo porque no quiero engañaros. Mi nombre efectivamente es Miguel Lago y bajo este aspecto de galán encantador, no quiero que os llevéis a engaños, insisto, porque ni soy un galán ni muchísimo menos encantador. Es más, lo que yo soy, las palabras que a mí mejor me definen, las palabras que captan la esencia última de mi persona. Yo soy un hijoputo, esto es importante que lo sepáis. No, pero hijoputa, hijoputa, ¿eh? O sea, hijoputa que a veces me digo a mí mismo, hostia Miguel, córtate un poco, por el amor de Dios. Soy muy hijoputa, claro que vengo de una larga tradición de hijos de puta. Mi padre es otro hijoputa, mi abuelo otro hijoputa, mi bisabuelo. Bueno, mi bisabuelo era un hijo de la grandísima puta. ¿Qué hijos de puta hemos sido siempre en mi familia? Pero no de esos hijos de puta que hay por ahí que dicen, ¡Ay, es que a mí la vida me ha tratado muy malamente! ¡Entonces me rebelo contra la sociedad! Yo no. Yo he sido feliz desde el mismo día en que nací. Yo soy hijoputa por maldad, por vicio, ¿qué me gusta a mí? Yo soy el típico que está en la cola del supermercado, en la cola del día, que ya estás con tensión porque te tienes que enfrentar a esa cajera feliz, esa cajera agradable, esa cajera encantada de pertenecer a esa gran familia que son los supermercados día, gran familia cuyos dos pilares fundamentales son el buen trato al cliente y la higiene, y sobre eso han construido su imperio, ¿te puedes creer que he hecho yo este chiste un millón de veces y la gente siempre se ha reído? O sea, nadie se ha ofendido. ¿Sabes lo típico? Que bueno, estoy en el teatro, acabo la función y muchos de vosotros que venís a verme esperáis para adorarme y tal, y a esa gente la atiendes, ¿no? A veces hay alguno que te viene, ¡Oye, que me ha encantado! La atiendes diligentemente, a veces viene algún despistado, ¡Oye, que no me ha gustado nada! Porque te atiende a tu puta madre, gilipollas, no me voy a poner a parar a hablar contigo. Nunca me he encontrado a nadie que me dijera, oye, el comentario que has hecho, el supermercado día, me ha parecido absolutamente fuera de lugar. Porque el supermercado día en esta ciudad es un ejemplo de pulcritud y buen hacer. ¡No me ha pasado jamás! O sea, ¿qué pasa? No hay un puto supermercado día limpio, no lo hay. Y mira que yo que por esta profesión mía he tenido la suerte de trabajar en toda España, bueno, incluso en Cataluña, lo estáis viendo, y nunca me ha pasado nada así. En fin, la cosa es que tú estás en la cola de cualquier supermercado, el que sea, haciendo cola, valga la redundancia, porque te toca adelante la típica vieja que paga con monedas. ¿Qué dices tú? Bueno, hombre, paga el pan. Mis cojones 33. Que es una expresión que se está perdiendo y es una pena. Mis cojones 33. La típica vieja que paga la compra del mes con monedas. La típica vieja de, ¿cuánto es bonita? ¿Cuánto es? Dice 137,42. Y saca del bolso un puñado de monedas. Y empieza, ¡ay, mira, reina, que no traje las gafas! ¡Coge tú, coge tú! ¿Valen las pesetas, reina mora? ¿Valen las pesetas? No valen las pesetas. Desde hace 10 años no valen las pesetas. Pues si tú a esta señora, por hacerte perder la mañana, le remangas dos hostias, van y te denuncian. ¡Flipa! Que no, que no, que te denuncian, ¿eh? Estáis alucinando. Pues imaginad mi cara cuando me llegó la citación judicial. O sea, yo leí aquello y yo pensaba, ¿no se le pueden dar dos hostias a una vieja? Digo, España no te reconozco. Y empecé a darle vueltas a la cabeza y a pensar, ¿y esto por qué será? ¿Por qué está la gente tan tiquismiquis? ¡Ay, amigos, por la crisis! Por la crisis económica que tiene la culpa de todo esta terrible, terrible crisis económica que, en fin, que estáis pasando los pobres desde aquí, mi solidaridad, ánimo y fuerza, amigos. Yo es que estoy forrado. ¿Qué le vamos a hacer? Yo estoy forrado, yo tengo el dinero por castigo. Yo estoy forrado. O sea, hay gente rica, gente pobre, y yo soy de los primeros. Yo estoy forrado. De hecho, a mí me han traído aquí hoy para que veáis de cerca a un rico. A mí me gusta, además, de vez en cuando, estar con gente normal como vosotros porque me mantienen los pies en la tierra. A esta distancia, ¿eh? Tampoco... Yo estoy forrado. Yo en una hora de teatro, en una hora, en una función, en un día, en una hora de teatro, me llevo lo que muchos de vosotros ni trabajando un mes. Esto es importante que lo sepáis. ¿Qué hora estáis pensando? ¿Será hijo de puta? Digo, ya, ya lo... Lo dije yo, que no escuchamos a la gente. No obstante, ya que habéis venido aquí, os voy a dar unos pequeños consejos de índole económica que, atención a esto, son pequeñas cositas que yo hago en mi día a día y que, si las hacéis, vais a salir de esta grabación con más dinero del que entrasteis. Cuidado el detalle. Creí alguno pensando, joder, me estaba pareciendo esto una mierda, pero voy a prestar atención. Digo, normal. Son pequeñas cosas que yo hago en mi día a día para que las hagáis. Primera, yo no hago regalos, jamás, a nadie, bajo ningún concepto, ni bodas, ni bautizos, ni comuniones, ni pollas. Yo no le regalo nada a nadie nunca. Hacedlo. Yo sé que al principio os va a dar un poco de cosita que vais a decir, ya, Miguel, pero es que si no le regalas a nadie, luego no te regalan a ti. Que no os importe. Cuando le cierras bien el grifo a los demás, tienes dinero para comprarte tú, a ti mismo, lo que te salga de los huevos. Y oye, nadie te regala como tú, con tanto cariño, acertando el color, la talla, no hay que cambiarlo. Yo siempre que compro algo, gracias, amigos. Pues mira, ya que estamos aquí en confianza, y me habéis caído bien, no todos, hay un gordo de gafas que me está poniendo una hostia, pero bueno. Ya que estamos en confianza, os voy a hacer una confesión total. Y cuando me regalo joyas, me toco un poquito, porque, chicas, lo mínimo cuando un hombre te regala joyas, que es, agradecerlo, ¿eh? No, no, sino a ver de qué vamos a comprar diamantes habiendo iPads por ahí. No vamos a pensar. Mira, mira, estos gemelos, estos gemelos fantásticos, tengo dos, o sea, el otro es igual. Estos gemelos, estos gemelos fantásticos, me tuvieron una noche de sábado, loco, loco, el domingo no me podía ni sentar, pero hostia, es de bien nacido, ser agradecido. Hay gente que me pregunta, oye, esos gemelos te habrán costado un ojo de la cara, no digo, de la cara. Segundo, no dejo propinas. Esto cuando lo hago fuera de Cataluña, tiene más efecto. Cuando lo digo aquí, digo, no dejo propina, vuestra reacción, y ya, claro, claro. En mi caso, es una cosa razonada, vosotros es una cuestión genética, ¿sabes lo que te digo? Es una cuestión de, ¿de qué voy a dejar propina? ¿De qué? No entiendo ni el concepto, no lo asimilo. Yo no dejo propina por lo siguiente, yo no entiendo por qué le tengo que dar dinero a alguien a mayores del precio por hacer su trabajo bien, que es su obligación. Yo no dejo propina nunca. Bueno, mi mujer en los restaurantes me rompe la cabeza. Me empieza, ya Miguel, pero es que los camareros trabajan un montón de horas y cobran muy poco. Que digo, vamos a ver, tengo yo aspecto de líder sindical. Y por supuesto, no doy limosna. Me da por el culo la cantidad de miembros que le falten al pobre. Yo no le doy limosna a ninguno. Que nuevamente empieza mi mujer, ya Miguel, pero es que el pobre no tiene brazos y sujeta el plato con la boca. Ah, sí, sí, pues con el viento que hace, como le ponga 10 euros le jode y la tarda al hombro. Nunca. No obstante, soy una persona preocupada. A mí, por ejemplo, esta terrible crisis que estáis pasando, a mí me preocupa. Así que hoy os voy a decir quién tiene la culpa de la crisis económica. Los viejos. Los viejos. Que a base de pastillas le están haciendo un agujero a la seguridad social que eso no hay sistema que lo soporte. ¿Para qué quiere un viejo 90 pastillas? Dice, hombre, es que mi abuelo es de Ibiza. Vale, yo eso no te lo discuto. Pero oye, un abuelete de Aldea Nueva de Serrezuela, provincia de Segovia, no tiene sentido. Mira, cada viejo le está costando al Estado 3.000 euros en pastillas al mes por viejo. Eso es una ruina. Eso es una absoluta ruina. Total, yo lo tengo claro, ¿eh? Yo a los 70 años yo prohibía la seguridad social. Les quitaba la tarjeta, la cortaba, a tomar por culo. ¿Qué diga un viejo con 75 años? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele el pecho! ¡Ah! Tómate una manzanilla porque al médico no vas a ir. ¡Joder, que me está dando un infarto! Bueno, a lo mejor son gases, tú tómate la manzanilla. Pero esto no lo digas, ¿que se te pone la gente? Pues yo lo digo públicamente, no me gustan los viejos, no me gustan. A mí me das a elegir entre pasar la tarde con una señora de 80 años, una niña de 20, llámame Tikismiquis, que me quedo con la de 20, ¿no? Que siempre hay alguno que me dice aquello de sí, pues a ver, ¿qué conversación te da una niña de 20 años? Como si quisiera hablar con ella. Vamos a ver. Yo es que soy así, me gustan mucho las mujeres, tengo que reconocerlo, me gustan tanto las mujeres que me gusta hasta la mía. A mí me gustan todas. Y eso que mi mujer, mi matrimonio, yo llevo casado ya 7 años y mi matrimonio está un poquito, un poquito, por culpa de ella, ¿eh? Yo soy encantador de trato fácil. Es que pasa que mi mujer está en ese, ¿sabéis ese punto en las relaciones largas? Cuando las tías os ponéis en plan ¿sabéis? Cuando estáis en plan ¿sabéis? Que es ese momento en el que digáis lo que digáis, lo único que nosotros escuchamos es ¿sabéis? Que es ese momento en el que todo os molesta, todo os molesta, lo que antes valía ahora ya no vale, lo que funcionaba no funciona, lo que estaba bien ahora está mal, no vale cambiar las reglas en mitad de la partida. Mi mujer está en ese plan, lo que valía ya no vale, lo que funcionaba no funciona, lo que estaba bien ahora está mal, me vuelve loco, todo le molesta, que si nunca estoy en casa, que si no ayudo con las tareas, que si follo con otras, digo, vamos a ver. Pues yo creo que vivimos de todas formas un momento absolutamente mundialmente convulso, ¿no? Me hace mucha gracia todos estos movimientos que hablan de que debería haber igualdad, de que se debería cambiar el sistema, eso es una cosa que nunca entendí. Yo, por ejemplo, el movimiento 15M, este de los hippies, yo nunca lo entendí. O sea, yo no entiendo cómo alguien puede salir a la calle y decir, ¡hay que cambiar el sistema! ¡Hay que cambiar el sistema! No hay derecho que por robar miles de millones no vayas a la cárcel y por robar una barra de pan, sí, hay que cambiar el sistema. Yo digo, no, el sistema está muy bien y lo que hay que hacer es no robar una barra de pan, joder, y robar 7.000 millones. Claro, yo eso que he aprendido, yo piso moqueta, yo me lo llevo todo, pero todo, yo no me mancho las manos por cuatro trajes como hizo Camps en Valencia que hasta le quedaban mal y le ha costado el cargo. Yo no, yo me lo llevo todo. Os digo una cosa, yo llevo ya en el Tatre Muntaner de Barcelona, llevo cinco meses, yo he hecho cuentas y con los espectadores que venís, si yo sigo en Barcelona tres temporadas enteras y me presento al alcalde, con quien me botéis la mitad de los que venís al teatro, salgo concejal. yo salgo concejal de Barcelona y os dejo sin ciudad. Yo, os lo juro por Dios, yo soy concejal de Barcelona, me entra por la puerta un constructor de Salmao. Dice Miguel, si me firmo este un permiso para tirar abajo la Sagrada Familia y hacer un parking, le ingreso 12 millones de euros en una cuenta en Suiza. ¿Qué si firmo? ¿Qué si firmo? Vamos, firmo y me cago en la tumba de Gaudí, se hace falta, vamos. Tiro la Sagrada Familia a cabezazos con un mazo. Bueno, hombre, voy a trabajar, ¿oíste? Si la clave es robar, robar todo lo que podáis. Es así, mira, estamos viviendo episodios donde se demuestra una vez más la estupidez humana. Hay dos muy recientes, uno es el tema Megabload, han cerrado Megabload, el sistema este de descargas, intercambio de archivos. Yo no sabía quién era el creador de Megabload. Cuando lo vi, entendí que haya creado Megabload, tan gordo, con la camiseta, de esa cara de pajillero. Digo, este está todo el día y ha gustado. Pero es un tío inteligente porque ha contratado como abogado al que fue el abogado de Bill Clinton en el caso de Monica Lewinsky. Digo, muy buen abogado. Ha buscado un abogado con experiencia en tema de descargas, lo cual está muy bien. Y luego me ha alucinado el tema este del barco italiano, el barco este que volcó, que tomó mal la curva o lo que fuera, bueno, volcó el barco. Yo no sé, ¿qué cojones hizo para volcar el barco? Pero lo volcó. Y me ha encantado la estupidez de la sociedad. Me ha llamado mucho la atención, ¿no? Primero, evidentemente, lo que todos hemos visto del capitán del barco que dijo que se cayó accidentalmente al bote salvavidas y que manejaba mejor el rescate desde allí. Digo, ya, y desde casa con el iPhone, no te jodes. Me ha gustado mucho lo que hemos vivido a nuestro alrededor, nuestros colegas, nuestros amigos, ¿no? Teníamos al chulito, el que decía, y después de ver la foto, saltas, si estaba en la orilla al lado. Había que saltar 90 metros, ¿eh? 90 metros en caída libre. No saltas, no saltas. Luego me hace mucha gracia el indignado, el de, ¿te puedes creer que la tripulación a codazos para salir antes que los pasajeros? ¡Qué poca vergüenza! Digo yo, claro. El típico camarero ecuatoriano que está embarcado 11 meses al año por 700 dólares al mes tiene que dejar salir antes a la pareja que ha pagado 9000 euros por una semana de crucero. Me jodas, señora. Y el mejor, el de, parece mentira que no fueran ordenados. La gente desde que vio Titanic se cree que un naufragio es como un tío tocando el violín, ¿sabes? Entonces, me hace gracia el que dice yo, yo hubiera ayudado a la gente. Hubiera estado atento, si había niños, personas mayores, yo hubiera ayudado. ¡Yo no! Yo estoy allí con mi mujer y con mis hijos. Bueno, yo cojo un machete, empiezo a hostias, pero mis hijos salen de allí los primeros. Mi mujer ya veré lo que hago, pero mis hijos los primeros. Porque somos así. Mi show se titula Soy un miserable porque yo soy un miserable y no me duelen prendas en reconocerlo. Pero tenemos que entender que hay miserables a nuestro alrededor. No sé por qué hablando de esto me sale un nombre. Iñaki Urdangarín, por ejemplo. Presuntamente me han dicho que todo lo que hablo en mi show y aquí de Iñaki Urdangarín tengo que decir presuntamente. ¿Vale? Bueno, pues allí voy. Presuntamente Iñaki, presuntamente Urdangarín. nos ha servido para una cosa. A mí me ha servido para dos en realidad. Primero para ver nuevamente la estupidez de la sociedad española en lo que tiene que ver con la Casa Real. Porque me hace mucha gracia la típica señora que llama al programa de Carlos Herrera para decir ¡No ha robado! ¡Es imposible! Digo, ¿y en qué se basa señora? Razonamiento. ¿Por qué iba a robar teniendo lo que tiene? ¡Joder! por tener más. Porque el que tiene 10 quiere 20 y sobre todo porque algo que se ha pasado de largo la gente por el fenómeno cuñado. A todos nos jode que nuestro cuñado tenga más dinero que nosotros. Nos jode porque tu cuñado por definición es imbécil y cuando tu cuñado es el príncipe de Asturias estás jodido. O sea, claro, es alto, es guapo, tiene más dinero que tú. Dices, ¿ah, por todas? Y luego la gente que dice es imposible que la infanta supiera nada. La infanta no sabía. No, la infanta cree que su marido es un crack. Es decir, porque con 90.000 euros de la asignación de la Casa Real y 120.000 de la Caixa ha comprado un palacete en Pedralbes de 7 millones de euros. ¿Cómo lo hace? No se sabe. Yo me imagino a la infanta con las amigas diciendo, ¿has visto qué casa? Una ganga. Me dijo Iñaki que 30.000 euros y ya está. Alucinante. La gente es boba. Yo es la conclusión que saco que la gente es boba. Aunque mi gran ilusión, ya para terminar, lo que a mí me ha llenado de orgullo, es que si de verdad se prueba, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, a pesar de que el mundo todos los días diga que eres culpable, es que hasta en la Casa Real presuntamente se puede meter la mano en la caja. A mí eso me llenó de orgullo y de alegría. Porque yo llevaba mucho tiempo intentando emparentar con la Casa Real, esto es verdad, pero no ha habido manera. Y por ejemplo, a mí me alegraría mucho que se separara Iñaki de Cristina por tener otra bala en la recámara, porque con Elena no hay manera. O sea, yo vivo en Madrid, vivo cerca de ella, tengo una posición, entonces resido cerca de donde resido. Yo resido, vosotros vivís en pisos, yo resido. Entonces, me la cruzo muy a menudo e intento conquistarla y reconozco que no hay manera. Yo cada vez que me la cruzo digo, guapa, guapa, ¿qué pasa? No se da por aludida, nunca se gira. Entonces me da mucha rabia porque es encantadora y me gusta a mí de pareja esa mujer. Me gusta de pareja esa mujer. Fíjate la conclusión y de lo que os quiero decir, amigos, os animo no solo a que vengáis a ver el espectáculo, sino que es una obligación moral, sino os animo a que robéis todo lo que podáis, pero sin piedad. ¿Vale? Todo lo que podáis, por una cuestión lógica de razonamiento. Si no te lo llevas tú, se lo va a llevar otro. Para que se lo lleve otro, llévatelo tú y para que te lo lleves tú, me lo llevo yo. Muchas gracias, amigo. Gracias. 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 ¿Qué tal? Encantado. Miguel Lago. Un placer. Iba a decir lo mismo, pero... Hostia, ha visto lo visto. Es una pasada para ti conocerme. Sí, sí, la verdad es que sí. Tú, qué traje más guapo. No, es de los mejores que tengo. No, 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 hay mejores todavía. Mejor cómico del año en Paramount Comedy. Sí, me han dado ese premio, es lógico. Es como el balón de oro a Messi, ¿sabes lo que quiero decir? Yo creo que... Mira, mucha gente me ha dicho, al darme este premio, me han dicho, oye, qué prestigio que tengo un premio. Pues fíjate que yo creo que prestigia el premio en sí. Que te lo den a ti, ¿no? Claro, Hace subir el caché del premio. Efectivamente. Yo creo que a partir de ahora debería llamarse premio Miguel Lago al cómico del año. Fíjate lo que te digo. O sea, no estaría mal. Ya, Mira, no es por incordiarte, pero justamente... Hostia, ¿sabes qué día es uno de los patrocinadores del programa? No me digas. Pues qué programa tienes, tío. O sea, si te lo patrocina el día, podrías hacerlo en un puto callejón. O sea, no tendrías ni que venir a hacerlo aquí, ¿sabes? Si te lo patrocina el día. Daría igual. O sea, esto es un museo estupendo. Ya, ya. Por suerte no hemos caído tan bajo. Pero imagina que fuera el día y tú aquí rajando y tal. Bueno, pues es culpa tuya por pedir el texto primero. Sería todo culpa vuestra siempre. Por cierto, que justo has hablado... O vais a sacar el cartelito de... Visto lo visto, no se responsabiliza. Sí, sí, lo ponemos, lo ponemos. Ya, ya me imagino. Y te iba a decir, has hablado de Urdangarín, has hablado de Camps. Fíjate que según cómo te he visto un presunto parecido, ¿eh? A estos personajes. yo es que es mi objetivo en la vida, exclusivo, es llegar a ser uno de ellos. Es verdad. O sea, a mí me encantaría ser como Mario Conde, como Yaki Urdangarín, como... Bueno, como los pilares de este país, ni más ni menos. O sea, ser uno de ellos sería fantástico. Ascender un poco en la escala social, ¿no? Estoy arriba en la escala social. Me refiero a... Sobre todo comparado con los pobres que estamos aquí, ¿no? Bueno, lo has dicho tú. No lo he dicho yo. Pero sí, me gustaría, sería bonito, ¿verdad? O sea, siempre estamos... Yo creo que ha llegado un punto en el que tenemos que quitarnos la careta. Es decir, yo creo que en vez de situarnos por encima moralmente y decir, ¡qué vergüenza lo que hacen! Yo estoy por debajo, tío. Yo los miro para arriba y digo, ¡ay, lo que yo haría si pudiera! Si pisara moqueta, ¿verdad? ¿Cuál sociata? ¡Ay, ay, ay! Me encantaría, me encantaría. Ya, ya. Bueno, quien quiera verte, porque claro, aquí lo han visto condensado, pero quien quiera ver ahí una hora y pico de sinceridad absoluta... O sea, hora y pico de esto. Sí, sí. Y no te cansas, te ríes mucho. Sí, en el Teatro Montaner... Ahora, claro, es que podéis comprar las entradas muy bien en Teatre Neu, podéis tener las de Juan Rabonet, las mías, las de... Que es muy curioso porque decimos, todos los cómicos, decimos, que estoy llenando, como llena Juan Rabonet, o todo el mundo llena... Yo creo que no hay gente para tantos teatros, ¿sabes lo que te digo? O sea, alguno cómico tiene que mentir por cojones, o sea, por estadística, alguno no está yendo gente. O sea, es lo que hay. A mí viene todo el mundo a verme. Claro, claro. Y tú eres el sincero, está claro. Y yo soy tal cual me veis. Hay gente que me dice, me encanta tu personaje, tío. ¿Te lo puedes creer? Y yo digo, ¿mi qué? Pero no, tienes que venir a verme. Y, por cierto, ¿cómo lo lleva tu mujer? ¿Mi mujer? ¿El qué? Bueno, mi mujer la tengo como una reina. O sea, lo lleva bien porque me conoció antes de. Me conoció cuando tenía yo 18 años y llevaba un palestino y creía en la igualdad social, en la paz mundial. Ahí fue cuando mi mujer se enamoró de mí. Luego fue a ponerme un traje de 4.000 euros, se me quitó la tontería. Pero, y ya empecé a ver el mundo como es de verdad. Ya, ya. Soy un iluminado. Muy bien. Tú, Miguel, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vendremos a verte. Pagaremos entrada para que puedas. No, estáis invitados. Ah, ¿todos? No. Todo aquel que tenga cierta influencia. Vale. Y aquella chica que se levantó y que entró caminando interrumpiéndome, también la invitó porque tiene un culo espectacular. Del resto no invito a nadie más. Pero sí, bromas aparte, os invito a que vengáis al Teatro Montander viernes y sábados 22.45 a ver el espectáculo. Yo creo que os va a gustar, que no os va a dejar indiferentes. Y si no os gusta, bueno, pues tampoco es tan caro, quiero decir. O sea, no pasa nada. No pierdes tanto. No, lo que hay que hacer es entrar en Teatro Neu y ver, tienes a Juan Rabonet, tienes a Miguel Lago, tienes un montón de gente, Mister Snow haciendo magia, tienes un montón de gente en Barcelona, es un espectáculo lo que hay. Hasta está Concha Velasco. Si a alguien os gustan los viejos, porque puede ser el caso, está Concha Velasco, hay de todo. Es una pasada. ¿Que está Viva Bonet? Está, bueno, no sé si es un holograma, pero está allí. Eso parece. Está detrás del Teatro Montander. Tengo que parar ya porque si no te van a cerrar el programa, lo sabes. Miguel, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un aplauso para él y fuerte aplauso y para el escenario, César Binuesa. Va, para el escenario. Xavi, que esto no va, buenas noches, ¿eh? Un poquito. Por favor. O sea, Valentía, todo el mundo le presenta, le hace cuatro preguntas, a mí que me den por culo, ¿no? No, porque te guardo la entrevista para el final. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, espera que vengo un momento. Vente, vente. Claro, es que... No, 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 te voy a mirar igual. Miguel Lago traje, yo traje... Te iba a decir, yo vengo de callejeros y no pasa nada. De Pinky Winky. Pero comparas el traje de Miguel Lago, que es de Los Caros, con el tuyo, que es del día, que me lo has dicho antes, que... Y tú de la segunda rebaja, la de tu talla, pero... ¿eh? Yo te dejo la chaqueta, si quieres luego. Hostia, venga, déjame, ¿sí? Venga, va. Fuerte aplauso. por favor. Bueno, es una cosa rara, porque a mí cuando me invitaron, que era esto noche de risas por prop dental, o sea, un dentista, que quién se ríe en un dentista, Darío. Darío es el portugués dueño de la clínica, ¿sabes? Portugal es conocido por las toallas. Y él es dentista. Que te regalan una toalla cuando te quedas con una caries. Porque te tienes que tapar la herida de lo que te hace, ¿sabes? No me lo. Pero hay una cosa, aquí vienen siempre monologuistas, grandiosos, músicos incluso, también vienen. Y a mí me han invitado, que yo no tengo nada que ver con todo esto. A mí me han hecho que intentar hacer una cosa distinta. Yo no quiero adelantarme, dejarme que pida ayudantes. Ahora es cuando se acojonan la gente, soy el primero que saca ayudantes. Mira, el del pelo con los carnes, ¿cómo te llamas? Manolo. Paco. ¿Te importa ayudarme, Paco? Fuerte el aplauso para Paco. Vá, comente conmigo. Anda. Paco y... Mira, el de barba, aquí, el de barba, hola, ¿está atento, cómo te llamas? Ángel, vente también tú. Fuerte el aplauso para los dos, viene por aquí, anda, venga. Ay, por favor. Hola, Ángel, vente por aquí. Hostia, cuánto cacharro aquí, ¿eh? Hay presupuesto, ¿eh? Paco, no, ¿conocías a Ángel, no? No. No, Ángel, Paco, Paco, Ángel, un abrazo o algo, coño, hombre. Venga, la chaqueta se lleva mucho este año, ¿eh? Venga. Paco, ¿de dónde eres? De Barcelona. ¿Va a Xavi? Sí, ¿de dónde eres? Barcelona. De Barcelona, perfecto, gracias. ¿Y Ángel, ¿de dónde eres? De Barcelona. También de Barcelona. Voy a haceros una pregunta, no pongas nerviosos, no pasa nada, si te estás incómodo o algo me lo dices, te vas a quedar igual, pero me lo dices, por saberlo. Voy a haceros una pregunta, quiero que la penséis los dos, Ángel y Paco, y que me contestéis con sinceridad, ¿vale? ¿Sabéis quién era Eric Weiss? ¿No? No, Paco no tiene cara tampoco, vale. No pasa nada, no pasa nada, que todo es un concurso, ¿eh? Eric Weiss es un nombre propio, ¿vale? Pero si os digo el nombre artístico con el cual es conocido en el mundo entero, que la gran Houdini, ¿os suena de algo a la gran Houdini? Sí. ¿Sí? Ángel, ¿te importa decirle a la gente que era Houdini? Eh, sí, era un escapista. Hostia, la clavada, cabrón. El aplauso para Ángel, oye. Ya. Pa' la pinta que tiene, ¿eh? De sociata como hoy de Miguel, ¿eh? ¿A qué te dedicas, Ángel? Estoy de arquitectura. Hostia. Arquitectura, el Mac, va que bonito, ¿eh? Estoy emocionándote también. ¿Y a qué te dedicas tú? Yo soy empleo de banca. Empleo de banca. La cosa, déjalo. Déjalo. Mira, déjame colocar el micro. Yo voy a contar un poquito más lo que ha dicho Ángel. Eric Weiss es un nombre propio, ¿vale? Pero, Harry Houdini, ¿vale? Gran Houdini es la misma persona, ¿vale? Era un mago, como bien ha dicho él, un mago de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Como bien ha dicho Ángel, es un mago escapista, ¿vale? Escapista significa que se escapaba de cuerda, de esposas, de candados, de baúles, de cajas. Vamos, que de cualquier cosa que lo encerraban no le ataban, ¿vale? Él se liberaba, ¿vale? ¿Estás nervioso o algo, Ángel? Eh, Paco. No, que te veo... Estás meando o algo que en moqueta no chupa suficiente, ¿sabes? Vale. Vale, dice la leyenda, ¿vale? Dice la leyenda que Houdini murió hace 100 años, ¿vale? ¿Vale? Paco, me estás mirando Ángel con una cara. Arquitecto. ¿Vale? Pues bueno, que te decía que un tío que se escapaba de todo lo que se podía liberar, ¿vale? Dice la leyenda que murió hace 100 años, más o menos, y 100 años después aquí en el MACBA con el mismo juego que murió Houdini, ¿eh? Lo vamos a intentar. Eh, Paco. Total, si la banca está y está una mierda, ¿qué más da? Vamos a liberarla ya, ¿sabes? Te voy a clavar los pies al suelo, ¿eh? No, también, un tío de banca Houdini no era banquero, ya te lo digo yo, y tampoco era arquitecto, ¿vale? Es decir, que voy a hacer de Houdini yo. Yo tampoco soy todavía, mierda. El chiste, a lo mejor no ha sido muy bueno, ¿eh? Pero bueno, otro día te llamaremos, ¿sabes? Venga. Hago yo de Houdini, vosotros estáis más que nada para que comprobéis de que todos los materiales que va a ser aquí, porque esto va de verdad, esto está grabado, ¿vale? No lo ve nadie, pero está grabado, ¿vale? Entonces, todos los materiales son de verdad, ¿vale? Importante, esta noche me voy a escapar de nada más y nada menos que esta cuerda. Paco, ¿qué te parece? Sí, vale. Esto para quien no lo vea cerca es una cuerda rígida, es una cuerda escalada, y que por muy fuerte que estemos tú y yo, Paco, esto no lo rompemos, ¿eh? Paco, a partir de ahora la cuerda es tuya, quiero que la examines centímetros, centímetros, que estén en perfectas condiciones, tal y como a ti te gustaría que estuviese mucha información para tu cabeza, Paco, ¿vale? No, como últimamente no practicas y eso, ¿vale? Para ti y Ángel tengo otra, ¿eh? A una columna. Joder, no pilla ni una, venga, déjalo. Es una cuerda también muy rígida, Ángel, ¿vale? Es una cuerda más estrecha porque quiero que los nudos queden más estrechos alrededor de mis muñecas y es una cuerda también muy rígida como la que hay en cualquier habitación de matrimonio, ¿eh? ¿Cómo que vale tú que tienes en tu casa? ¡Hostia de arquitecto! Para dejarla en el suelo la dejo yo, Paco, ¿eh? ¡Coge la cuerda, anda! Examina, desenreda todo bien, examina todo bien, madre mía, el banquero. Igualmente, como se trata, como se trata que yo me escape, no de que veáis cómo lo hago, lo que voy a hacer es extender un cuadrilátero de tela en el interior del cual será donde yo intente escaparme. Interior es la parte de dentro, Paco, ¿eh? Toma presupuesto, fíjate que ha hecho cortina, ¿eh? La ha pagado el prop dental. Con toallas de Portugal, mírala. Preciosa. ¿Has? ¿Se mira todo bien? ¿Todo bien, Paco? Bueno, tu estilo. Igualmente, como sabéis, en todo reto, toda prueba, porque esto es una cosa ya de televisión, esto es una cosa real, en todo reto, toda prueba siempre está la figura del notario, que es un poco el que da fe de que no hay trampa ni cartón en las cosas, ¿vale? ¿Algún notario hoy aquí? Joder. Hostia, el tío más serio que veo aquí está aquí en primera fila. ¿Cómo se llama, caballero? Jordi, ¿te importa ayudarme, Jordi? Fuerte el aplauso para Jordi. Jordi, vente conmigo, anda. Vente por aquí. Jordi, ven, 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 ven. Hostia, que tío más elegante, por favor. Exagerado. Jordi, ¿de dónde eres? Dalcoy. ¿De dónde? Dalcoy. Dalcoy. ¿Apidones de Dalcoy a verme? No. Falsea. Se lleva mucho la pana este año también, ¿eh? Sí, sí. ¿A qué te dedicas? Estás jubilado. Hostia, no haces ni el huevo, vamos. Exacto. ¿Cómo te llamas? Perdón, te he dicho el nombre. Jordi, Jordi. Jordi, 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 a partir de ahora es el notario de aquí. Cualquier cosa que no te guste se repite porque tú quieres, no esperes que yo te diga nada, ¿vale? Jordi, y cualquier cosa que tú quieras, ¿vale? Lo único que yo quiero, Jordi, es que antes de que yo intente escaparme dentro de la cortina de las cuerdas, tú desfere que aquí me trae en pan y cartón, ¿de acuerdo, Jordi? Te voy a dejar este micro que va a estar abierto en todo momento. Esto va a ser simplemente porque... Joder, si es que es tamaño pequeño, venga, ahí está. No, no, no hay todos los tamaños, ¿eh? El de Prodental es más bajo que tú, que es... Y el dentista. Mira, pero, Jordi, cualquier cosa que tú en algún momento quieras interrumpir, como yo a lo mejor no escucho con el lío, tú dices aquí, ¡alto! Y yo vengo aquí, ¿vale? A dar fe. A dar fe, no. Alto para que paremos porque has visto algo raro. Hostia, Jordi también tú ahí. Dos cosas, Jordi. No hace falta que te muevas. Te voy a dejar aquí... Hombre, te voy a acercar, Jordi, porque tampoco estás jubilado, tampoco, vamos a... No, no, no es para que te sientes, cojones. No, hombre, no, no. Te deja estas tijeras, esto es por si en algún momento yo no pudiera liberarme o no pudiese escaparme o me ahogarse, que pudiéramos cortar las cuerdas. Y los segundos, esta toalla, por si sudo mucho, me seca, que tampoco eres notario y te he ascendido yo, ¿sabes? A tu edad, un trabajo notario no... ¿eh? Gracias. ¿Puedo empezar, Jordi? Ya mismo. Gracias. Bueno, me voy a quitar la chaquita para que no me moleste con las ataduras, así os dais cuenta lo que es apuntarse a un gimnasio, ¿eh? He dicho apuntarse, no ir. Apuntado estoy. Bravo. Me preocupa por lo que ha dicho el portugués, los portuguesos son más raros. Voy a dejarlo aquí, este micro raro, venga. Empezamos. ¿Algún problema, Ángel, con esto? No. La marca se está cayendo, lo mismo del mercadillo, ¿eh? A ver, qué broma, hombre. ¿Algún problema? ¿Son rígidas, Ángel? ¿Sabes lo que son los cabos? Sí. ¿Qué son los cabos? Un nudo marino, un tipo de nudo. ¿Un tipo de nudo qué? Un tipo de nudo marinero. Un tipo de nudo marinero. ¿Ves algún barco aquí o algo...? Vale. Las puntas de la cuerda, Ángel. ¿Te veo serio? Relájate, Ángel. Coge las puntas de la cuerda, Ángel. Coge las puntas, las dos puntas, son dos. Y ahora quiero, Ángel, mírame, quiero que me hagas un nudo como si me odiases. O sea, lo más fuerte que ha hecho en tu vida, Ángel. Véngate. Uy, qué fuerte. A ver, Ángel. ¡Apreta, Ángel, hombre! Ahí está, Ángel, un segundo nudo. Ángel, un segundo nudo, incluso un tercero. O sea, para que me joda las manos, ¿sabes? ¿Todo bien? Espera, en el micro, en el micro, que te escucha la gente. Sí, sí, todo bien, todo bien. Joder. Perfecto. Hola, Paco. No tienes calado con la Rebeca, esa. Bueno, jodete. Danle la punta a la cuerda a tu compañero y veréis que en la parte central de la cuerda hay un nudo. Coger el nudo. ¿Y el nudo? ¿Por qué cojo un aplaudí? Paco. Hostia. ¿Cómo no va a haber paro en España? Los nervios. Dime una cosa, ¿has desecho el nudo? Sí. Vale. ¿En algún momento te he dicho yo que quites el nudo, Paco? Lo entiendo. ¿Que eres funcionario? ¿Que has pensado que el mago tonto te ha dejado el nudo hecho? ¿Sabes lo que te toca? El nudo. ¿Dónde? El medio. Bien, Paco. Te costaba mucho preguntarme, Paco, ¿sabes? Después dirás, coño, ¿cómo se ha metido conmigo? Pues no toques el nudo. ¿Estás de acuerdo conmigo, Ángel? Notario, sudor. Ahí va. No me corra el maquillaje, anda. Gracias, cariño. Es como un mini yo, me lo voy a llevar, ¿eh? En el centro, si juntáis las puntas, no te agraquite esto y el banquero. Sabemos lo que es el centro. Gracias, Anja, por ayudar a tu compañero. No es que no quieras, es que no da pa' más, ¿sabes? Si es por él, lo intentaría. No era mi intención, ¿sabes? Pero me caliento. Bien, bien, aprieta el... Madre mía, vaya dos, he sacado 300 personas, he sacado dos. Dale una punta a cada uno, gracias, Ángel. Eres un tío bastante serio, ¿era Ángel? Sí. Vale. ¿Me invitarás a la despedida de soltero tuya? Coger el nudo entre los dos, coger el nudo entre los dos y lo ponéis alrededor de mi cuello, vamos ahí. ¿Qué hacéis? Ah, vale. Abre el nudo. Anda, que paga tú también. Valentí, yo creo que hay que hacer unos psicotécnicos a la gente que viene al teatro, ¿eh? A lo mejor aquí hay gente que se queda en la calle que es más válida que otros que están dentro, Es que el programa es gratis y les damos cerveza, ¿qué esperabas tú? No, sí, sí, sí. Hay alguno que viene y todavía va, pero se bebe la cerveza y ya pierde. A lo mejor hay algunos que hay que ir sin alcohol, la de la agua de Moritz, ¿sabes? Sí, sí. Ajustar al nudo, ajustar no es apretar, es ajustar, ¿sabes? Hacemos un yojudini con esa alegría que tiene Ángel. Venga. Vale, bien efecto. Vale, ajustar, ajustar un poquito, ajustar un poquito. Vale, ya está. Tengo pinta de caballo, suelta rienda, Paco. Bien. Si ves que relincho, tira, no te preocupes. Paco, ahora coge tu parte de cuerda y la pasa de atrás para adelante por debajo, mi sobaco, así la izquierda. Vamos ahí. De atrás para adelante, Paco. Segundo intento. Te he dicho, tía Ángel, que hagas algo. Gracias, Ángel. Mira que fácil pasar una cuerda por debajo del sobaco, ¿eh? Vale, gracias. Cójala de aquí arriba, es más fácil, Ángel. Y por la parte derecha, por favor. ¿Ves? Es mucho más cómodo. Y le voy a armar el bolsillo del tiocho. Soy fan tuyo, Paco. Haz lo mismo de antes por la parte del antebrazo, Paco. Sí, ya me imagino. El antebrazo es lo que está debajo del codo y lo mismo de antes es lo mismo de antes. Atrás para adelante. Muy bien, Paco, muy bien, Paco. A mí me está emocionando ahora mismo, ¿eh? Bien, Ángel, lo mismo de antes también con tu compañero. Si es solo copiar, Ángel, lo que hace en los exámenes, vamos. De hecho, tampoco vamos a complicarle. Estira, estira un poquito para ajustar el cuerpo, perfecto. Ahora en la parte de adelante a la altura de mi cintura hacer un nudo fuerte y doble. Paco, doble son dos. Triple tres y así para arriba, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Paco? ¿Dónde va? El abrazo del oso otro día, ¿sabes? Por la parte de adelante a la altura de mi cintura un nudo fuerte y doble. Importante que al ser fuerte sea justo a la altura de mi cintura porque si fuera un poquito más para arriba de la fuerza podría llegar a asfixiarme, ¿eh? Y si fuera un poquito más para abajo, Paco, también podría, ¿no? Doble. ¿Adivinen lo que es doble, Paco? Venga. Paco, estamos para arriesgarnos, venga. ¿Qué te lleva el bote esta noche? Venga. Venga, ahora por la parte de atrás a la altura de mis rodillas intercambiar la cuerda. A mí, Ángel, yo te encuentro a las tres de la mañana un callejón salgo corriendo con la cara de esa. Es que es muy serio, suéltate, ¿eh? Un nudo en mis rodillas. Doble. Doble de dos. De dos. Uno. Uno. Y me iba contando, ¿tú qué eres el jefe de obra, Paco? Y dos. Y dos. Muy bien, Paco. Joder, lo que está aprendiendo hoy, ¿eh? Cuando llegue al banco te hacen ya interventor, ¿eh? Me ha contactado. Atarme los tobillos. Bueno, hacerlo con de la gana. Mientras matéis, sudor, notario. Si no te importan los chistes, los cuento yo, ¿eh? O sea, atar los tobillos es esto, ¿no? Recuérdame que no me hagas la casa, Ángel. El arquitecto, ¿sabes? Los cimientos así mismos. Voy a hacer una casa con una columna solo. Venga. Bien, Ángel, mira lo que estás tú. Te lo estás pasando bien, ¿no, Ángela? Díselo a tu cara, que no, mejor no, pero... Venga, atención. ¿Algún nudo más, Paco? ¿Algún nudo más, Ángel? Pero si el notario quiere un nudo más, os agacháis y lo hacéis vosotros, ¿eh? Jordi, ¿algún nudo más? Dí de verdad. No, no, yo creo que está bien. Sí, pues Jordi, acércate. Acércate. Comprueba... No des la espalda al público, anda, que estamos en televisión. Comprueba todo... Cuidado donde toca. Comprueba todo si cada uno de mis nudos de cintura, cuello, brazo, rodilla, tobillo, si alguno no te gusta, Jordi, se repite de nuevo, que no tenemos prisa. Y si todo está bien, oye, pues el micrófono doy fe como un notario. Pues doy fe de que está todo correcto. ¡Fuerte el aplauso para el notario, hombre! Ángel, Paco, en los laterales de la cortina hay una parte rígida. Paco, rígida es dura. Lo hago porque tú quieres... Con las dos manos queda más chulo, ¿eh? Baja, las dos manos queda más chulo. Bien, entonces esto... Baja, baja, bien. Ahora viene la parte de verdad, sería, ¿eh? Él es serio, Paco, tú inténtalo. Cuando diga que subáis la cortina, subid la cortina todo lo que podáis, arriba, 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 los brazos para arriba, bueno, todo lo que puedas, Paco. Entonces, y pase lo que pase, dígalo que diga, no bajar la cortina hasta que yo no lo diga, ¿vale? Tener en cuenta que la parte de adelante y la parte de atrás son flexibles, así que tensar hacia vosotros, estirar, perfecto, ¿vale? Y mantenerla siempre tensa ahí arriba, ¿vale? No tiene gracia esto hasta ahora, ¿eh? Bueno, mi récord está en 2 minutos 11 segundos, lo batí hace dos años en la fiesta de la Merced, en Plaza Cataluña ante cerca de 3.000 personas. ¿No estabas tú, Paco, allí? Estaba en el banco, estaría en el banco, seguro. Y voy a intentar dos años después hacerlo aquí, por Darío y por su toalla me va a regalar el dentista. Voy a intentar bajar de los 2.11 que hice al minuto 30, son 41 segundos menos, ¿eh? ¿Te parece bien, Paco? ¿Te parece bien, notario? Xavi, no le cortes el micro al notario, que a lo mejor canta, va, amigo, déjalo, que cante. Si tú quieres cantar, cantala, Jordi, ¿eh? Pues ya está. No, no, no dones ideas. No, tampoco es una broma, ¿eh? Uy, te que se sienta en valentona, ¿eh? ¿Te doy un tranqui más dinos algo? Bien, Ángel. Bien, Paco. Subir la cortina. Bajar la cortina. Aquí ni Dios que se escapa esta noche, ya te lo digo, ya. Yo si quiero lo intento un rato más, pero el bestia ese y la mano me la tienen gangrenada. Me odias o algo, te debo dinero. No, no, ¿sabes lo que pasa también? ¿Qué he pensado? Estamos encima de una tarima que no es muy alta, estarán 20 centímetros. La gente puede pensar... ¿Qué le pasa a ese? No te nos muera ahora que nos jode el espectáculo, ¿sabes? Muerte cuando salga el siguiente, coño. Déjalo. La gente puede pensar que justo debajo de la tarima, antes de que entrara la gente escondido ya un ayudante mío, que al subir la cortina por una trampilla que hay aquí, que no hay trampilla, va a quemar... Sube por la trampilla, corta las cuerdas y yo me escapo. Paco, ¿tú lo has pensado? No, ¿verdad que no? Y digo, para que nadie piense eso, he dicho que entre el notario conmigo. Jordi, entra para adentro, anda. Jordi, sudor. Sudor, Jordi. Jordi, un poco... ¿Dónde vas con las tijeras, Jordi? ¿Por qué acaso? Jordi, deja todo allí. Jordi, ¿dónde vas...? Tiene que tener un calo con la chaqueta de panas esa. Yo es uno de verle. Muy bien. Los zapatos se llevan mucho este año, además, está bien. Vale, cogerla con las dos manos. No me reviente tú, vale. Tensar, subir, Ángel. Cuando ya hay que bajéis... Espérate, aún no. Cuando ya hay que bajéis, bajar de golpe o dejarla caer, me da igual. Bueno, señor notario, no le he dicho una cosa, pero se trata de que nadie vea cómo me escapo. Usted no va a ser la excepción. ¿Le importa meter la mano en el bolsillo atrás del pantalón y sacar lo que hay? Toque lo que quieras. Enseñalo, enséñalo. Sorpresa, adivina, ¿va quién es? Sí, para mí. Para mí, para que yo no vea. Yo mismo, ¿cómo me escapo? Anda, que tú también. Sí, mejor. Bueno, acordaros, tensar, subir, no bajar hasta allí, no lo diga. Y señor notario, pase lo que pase, diga lo que diga, no te quites la venda que no te va a pasar nada, ¿vale? Hombre, no, voy a estar en un cuarto oscuro un rato con un hombre. Habrá que romper el hielo. ¿Qué te voy a contar Paco que tú no sepas? Pues eso. ¿Cuánto tiempo dije? Uno treinta. Bueno, si lo consigo, yo me despido. Ya, me he alargado de tiempo, ¿no? Pues seguro que me entretienen estos. Si lo consigo, me gustaría una fuerte ovación, yo me voy a despedir con esto. Queda un montón de cosas. Y si no lo consigo, pues también una fuerte ovación por aguantar estos tres que tiene su mérito, ¿eh? Bueno, Ángel se ha comportado... Bueno, es que eres tú todo, Paco. Xavi, ¿tienes alguna música de escaparse? Ponme alguna música de escaparse. Esta, esta me gusta, esta me gusta. ¿Bien? ¿Sí? ¡Subir la cortina! Uno, dos, tres, cuatro, eso se llama culo y es mío, notario. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¡bajad la cortina! César, César, tú, esto no está funcionando, no está funcionando, ¿eh? Valentín, ahora voy a empezar a meterme contigo. ¿Qué digo yo? Como me sobra tiempo, le quito la chaqueta al notario y me la pongo inmediato de nuevo, ¿sabes? Una cosa, todo igual que antes, cuerdas en manos, ¡pero toca, Jordi! ¿La chaqueta por dentro? ¿La chaqueta por dentro? Yo conto a diez segundos en desatarme, quitarte la chaqueta, volverme a atar, que es menos de lo que ha tardado aquí Paco en darse cuenta de que va este juego, que aún está ahí. El aplauso para ellos tres, digo yo, ¿no? Falta un momento, falta un momento. ¡Vente, Ángel! ¡Vente, Paco! ¡Vente! Supongo que alguna vez... No va a entrar. Piso yo el sofá de tu casa, Paco. Supongo que alguna vez habéis escuchado esa frase mítica que dicen que todo el mundo tiene derecho a cinco minutos de fama en la vida. Si habéis preguntado cuándo llegan los vuestros, que sepáis que van a llegar ahora. Claro, cinco minutos de fama. Pasan rápido. Disfrutarlos, es un consejo. Porque esto va a ser muy grande, ¿eh? ¿Estás preparado? Sí. Sí. Juegos de póker, este... Sí. Viene José Luis Moreno, te pone la mano detrás y pienso que eres monchito, ¿sabes? No gesticulas, hombre. Sí. ¿Estás preparado, sí? Sí, Paco. Desatarme. Que esperaba y que era. No, no, empezad por abajo, empezad por abajo. Esto más que nada para que comprobéis de que la cuerda sigue intacta, que yo no la he cortado con ningún tipo de cuchillo ni tijeras, de que los nudos son los mismos nudos que habéis hecho vosotros, a vuestro ritmo, pero vosotros, de que la cuerda está pasada por los mismos lugares, de que no hay ningún tipo de trucaje, que si hubiera alguna cosa lo decís, que vosotros... que yo tardo 10 segundos en hacerlo dos veces, vosotros lleváis 25, no habéis terminado la primera, pero bueno. Notario, sudor. Más que nada porque estoy dejando en tu chaqueta, a mí me da igual. Gracias, cariño. Nos vemos en casa después, ¿eh? El cuello. Jordi, coge las tijeras. ¿Te importará cortar la cuerda de la muñeca? Cuidado con la chaqueta, que no es mía, ¿eh? Hostia, qué miedo me da jubilado. Hostia, pues la corta bien, ¿eh? Muy bien, muy apañado el tío, muy limpio, ¿eh? A ver, déjalo por ahí. Toma, pa' ti. No, pa' ti. Ala, que tú... Ya recojo yo, ¿eh? No os compliquéis, ¿eh? No, no, aquí cuatro, claro. Sí, sí, ahora, ahora, Paco, pa' quedar bien. No te jode también el niño. Ala, ahí lo dejo. No me ayudéis, ¿no? Ya empujo yo. Venga. Hostia. Ahora sí, fuerte el aplauso para Ángel. Ángel, muchísimas gracias. Por tu simpatía, de verdad. Fuerte el aplauso para Paco. Paco, gracias por todo, muchísimas gracias. Anda, póntela. Porque no me viene, si no me la quedo. Y el mejor aplauso de todos para el notario de esta noche. Ahí, Jordi, Jordi, muchísimas gracias. No puede ser. ¿Tú? No puede ser. De un idó, ¿no? Sí. Coño. No sé, no sé. Ahí me atan un rato, le quito la chaqueta, cartera incluida. Sí, sí. Eh, eh, eh. No te pases la cartera. A ver, aquí. La cartera la tienes tú. Eh. Sí. Jordi dice que sí. Segura, Tania. Juego que estos magos. Magos no se lo hizo. Tampoco. Bueno, que ahora la gente viene trajada y has visto al de antes, ¿eh? Que viene aquí y tal, no sé qué, y mangar, lo que haga falta, tal. Es que hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo con Miguel Lago. ¿Ah, tú también? Hay que robar, sí, señor. Otro ladrón. Sí, sí. Estamos bien. En el país funciona bien. Van a llegar unos cuantos que no funcionan bien. Me funciona bien. Ahí robando. Y venga. Y na, tiran. César, eh, hoy vamos muy mal de tiempo. Lo sé. ¿Cuándo quieres volver? El día que quieras. Cuando me saque un diente, Darío, o algo. Anestésico. No sé, vuelvo otro día, vuelvo otro día, no os preocupéis. ¿Sí? Otro día, otro truco, nos enseñas. Pero yo siempre me quedo con un poco con, hostia, ¿y cómo lo ha hecho esto? No nos lo vayas a contar, ¿no? Sí, yo lo cuento. Ah, sí, a ver. El próximo día. Ah, vale. Así, el próximo día que te traigan nos cuentas. Yo el próximo día cuento desde principio a fin cómo lo he hecho. Paco, vuelve. Yo te aviso, llámame o algo, ¿sabes? Porque sin ti esto no es lo mismo, ¿sabes? Notario, luego nos cuentas haciendo una cerveza como lo ha hecho. Sí. Tú, Ángel, te puedo quedar en casa, no te hace falta que venga. No, no, vente, tonto. Pues venga, fuerte aplauso para el notario, para los otros dos y para él. César, muchas gracias y hasta la próxima. Tú va, que suba para el escenario Yellow Mellow. Va, Yellow para el escenario. Que, bueno, os voy a contar, justamente ella no viene del mundo de los escenarios, de los monólogos, etcétera, sino que es otro de estos fenómenos de YouTube que en menos de un año lleva 3 millones de reproducciones, porrón de suscriptores, y viene con su guitarra. Sí, a ver, 3 millones, pero lo que ha conseguido, 2 millones en 10 días, colega. Pero, ¿por qué hace magia como el César? Sí. Exacto, pero bueno, 3 millones en nada. Porque ha de ninjas también. Ya, ya, porque haz una canción ninja tú también. Sí, así, me voy y feel like a ninja y no sabéis entrar ahí. Y ya está, ¿no? Oh, que veo que vienes con las Munich del otro día. Esto es como ir con nubes de algodón y todo arcoiris, unicornios rosas. A lo mejor no son las Munich, lo que lo provocan es hoy. Pero sí, sí, es como... Ya te has tomado unas cuantas de estas, ¿no? Alguna que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué vas a necesitar? ¿Esto para la guitarra? Sí, como dice el sobrino del diablo, soy una cansa autora. Con lo cual me voy a sentar para cantar mi canción. ¿Y de qué va hoy la cosa? Bueno, no sé si sabéis lo que es la ley sopa. ¿Sabéis lo que es la ley sopa? ¿Quién sabe qué es la ley sopa? ¿Todos? Vale, para los que estéis mintiendo, os explico. La ley sopa es una cosa que tiene un concepto muy base. Entre todos han decidido, pues, tocar los cojones, básicamente, a la gente de internet. Yo me llamo Melo. No sé si me conocéis, yo soy Yellow Melo en internet. Y tengo un canal de YouTube. En ese canal de YouTube hago, pues, el gilipollas. Y aparte de eso, hago versiones de canciones. Y por ese lado me pueden sablear, pero guapos. Rápidamente. Claro. Pero el tema del copyright. Pero bueno, ya me las apaño yo para que el copyright no esté ahí presente. Entonces, bueno, como sabéis que han cerrado Mega Upload últimamente. A muchos no nos ha afectado. Yo estoy dolida por eso. ¿Habéis visto el dueño de Mega Upload? ¿Lo habéis visto? Guapo, ¿eh? Yo no lo había visto nunca. Y digo, hostia, este tío es una mezcla entre el Neo de Matrix y el Peter Griffin, colega. Es muy bueno, porque el tío todo negro ahí, con capas de sol, todo gordaco y súper orgulloso, ¿sabes? Y ole. Porque, ¿sabéis cuánto ha hecho solo con Paypal? O sea, solo con Paypal, 217 millones de dólares. 217 millones de dólares. Solo con Paypal. Más las tarjetas de crédito y las polladas de esas que tienen en sus páginas web. En fin, no sé si habéis visto su mansión. También es la hostiaza. Dice, solo de tus huevos. Ja, ja, 50 años. Toma. No sé si los huevos... Otro que ha acabado con Mordangarín. Sí, sí, tela. Pero, bueno, a mí todo esto me afecta bastante porque yo soy muy... ¡Ah, libertad! Y esas cosas. Y, bueno, como hablando me trabo bastante porque soy imbécil, pues he decidido hacer una canción al respecto. ¿Sí? Así que... ¿La escuchamos ahora? Venga. Venga, a la de tres, a la de dos y a la de uno en Visto lo Visto, Yellow Mellow. Chao. Vamos. Espérate, ¿esto está conectado? ¿Sí o no? ¿Se oye? La ley sopa está al acecho persiguiendo los derechos de su amado copyright. Se mueven por interés, ellos quieren que tú estés un pasito por detrás. Ellos quieren proteger la propiedad intelectual, pero ¿quién me dice a mí? Que la intelectualidad está protegida con Justin Bieber por ahí. Y digo, ee-oh, ¿por qué no puedo cantarte? I want to break free. Y digo, ee-oh, ¿por qué no puedo cantarte? Ay, siu-chi-pego. Ay, ay, siu-chi... Perdón, esta canción cansa ya. Ah, a mí no me gusta. Y luego bien que la bailes en la discoteca como si no hubiera mañana, ¿eh? Pero yo no la voy a cantar porque cansa y porque tiene copyright. Y hace raro me cablo, todos sabemos que eso no es lo importante para ti. También cayó Megaporn y ahora estás de bajón, se lo llevo el FBI. Ellos quieren censurar, no quieren colaborar, su método es prohibir. A este paso acabaremos luchando por los derechos de respirar y existir. Y digo, ee-oh, ¿por qué no puedo cantarte? I want to break free. Y digo, ee-oh, ¿por qué no puedo cantarte rabiosa? O sea, ¿esto es día? ¿Canta en hebreo? O sea, canta en hebreo y yo hebreo no sé. Por lo tanto no os puedo cantar lo que dice. Y además porque tiene copyright. Por lo visto la cosa se ha ido calmando, pero tranquilo que han sacado otra ley. Esa ley se llama acta y es lo mismo. La cuestión es tocar los huevos. Y digo, ee-oh, ¿por qué no puedo cantarte? I want to break free. Y digo, ee-oh, ¿por qué no puedo cantarte? Un, dos, tres, dale. Ya tú sabes. Este tío no dice otra cosa en todas las canciones. Un, dos, tres, dale. Ya tú sabes. Dos millones pa' la saca. Y ala, por eso no te lo puedo cantar. Y porque tiene copyright. Que obsesión con el copyright. Como dice el Iker Casillas. Vete de fiesta con el copyright. Hombre, ya. Toma el postato. A mí esto me hierve la sangre. Es que quieren censurar todo lo censurable. Han visto que internet se les iba de las manos y han dicho, ley sopa, ley pipa. Que dices, pipa no es lo único que te has fumado para poner los nombres de las leyes. Es sopa y pipa y luego actas, ¿sabes? Tócate los huevos con los acrónimos, ¿sabes? Ha venido beligerante hoy. Yo te conocía como una tía calmada, amigable. Y una cervecita, tal, raca. Yo soy súper calmada. Pero cuando me tocas la moral, a mí es que me pone muy nerviosa esto de la sopa y el acta. El querer censurar lo que no puede ser censurable, que es la libertad en internet. Y visto lo visto, también se vería afectado por esto. Con lo cual, a mí esto me hierve la sangre. No puedo. Yo creo que igual si nos cierran el programa salimos ganando todos. Eso sí. Pero eso sí. Ah, y quiero hacer una mención. Porque, bueno, yo tengo un apartado de correos donde la gente me envía cartas y collares y camisetas. La cosa es que hace dos días fui a correos y recibí una caja enorme. Y resultó ser una Play 3. ¿A ver? Una PlayStation 3. Déjamela. No, el tema es que... Te odio. No, me estoy viciando a saco, ¿eh? Pero el tema es que yo aluciné porque, hostia, en los tiempos en los que estamos, en los que la gente está a dos velas, que no tiene ni pasta para dejar propina, como decía, que dice propina a los huevos, pues resulta que me han enviado una PlayStation 3 a mí, a la apartado de correos, una persona que ve mis vídeos, una suscriptora mía. Espera, que me voy a decir el mío. Tengo un apartado de correos para Play 3, para jamones y para lo que haga falta. Y luego... Te lo juro que aluciné en colores y todo lo alucinable de la vida, lo aluciné yo en ese momento. Porque, de verdad, que tal cual como estamos hoy en día, que me envían una Play 3, una persona que simplemente ve mis vídeos y dice, hostia, esta tía me cae bien, voy a enviarle una PlayStation 3. Hombre, esta es la versión 2.0 de los tangas que le tiraban a Jesulín. ¿Un poco? Mira, me tiraron tangas en un concierto que hice también. Ah, bueno. Pero eso no lo cuento. Es que habías quedado muy bien hasta ahora. Bueno, yo no quiero quedar bien. Yo quedo mal, nada más pongo un pie en el escenario, con lo cual, peor, no puedo quedar. Hombre, no, faltaría. Twitter.com barra yellow mellow mg. Mg, sí. Facebook.com barra yellow mellow mg. Mg, todo. Y YouTube.com barra yellow mellow mg. Mg. Ahí iremos a ver tus monólogos, canciones, reflexiones. Apartado de correos, apartado de correos y tus vídeos de los platos. Si me queréis enviar, yo que sé, un iPhone, una casa en la sierra, un... no sé. Todo esto, todo esto. Hay un porcentaje que va para visto lo visto ya, eh. O sea, que te llegue una Play 3, el mando, pa'l programa. Mañana. Mañana yo os lo paso directo, vamos. Muy bien. Fuerte aplauso pa' Yellow mellow. Muchas gracias. Y... Ya le veo, ya le veo. Ve pa' acá, fucker. Va. Fuerte aplauso para el ologio. Buenas. Buenas noches. God of War 3 es un gran juego. La Play 3 me gusta mucho. Assassin's Creed, por favor. No tengo ninguno, ¿vale? Bueno, mi dirección no la voy a dar porque... Mira, ya que estamos aquí hablando de cosas de estas. Una vez, por debajo de mi puerta pasaron un papel. Alguien que sabía mi dirección y era... Lo eulogio, te queremos. Y un dibujo mío en batamanta, así. Con un rabo de kilo. Y firmado por un montón de chonis. En plan, la estela, la estéfila, no sé qué. O sea, que mi dirección no la voy a dar, pero la Play 3 la podéis tener aquí, ¿eh? De puta madre. En fin. Antes de seguir, antes de empezar. No. No. No me voy a hacer Farm Bill. ¿Vale? No lo voy a hacer. Dejad de enviarme putas invitaciones todos los días. ¡City Bill! ¡No quiero City Bill! ¡No quiero una ciudad virtual en la que vivir! ¡Vivo en el mundo real! ¡No quiero vivir en Matrix mi puta vida! ¡No quiero una puta vaca que me dé leche pixelada! ¡No quiero! No quiero Farm Bill, ni City Bill, ni Poyambinagre Bill. El otro día me pasaron... Perroflauta Bill. Era... Sí, todo cabañas, ¿no? Ahí rollo... En fin, con mecheros Bunsen y tal, viven. Te puedes hacer un personaje, llamarlo Jep o Fidel, ¿no? Sí, sí, está muy bien porque tiene como ítems, ¿no? Que le vas comprando. Me pasan... ¡Oye, dale al Jep unos bongos, ¿no? Y lo que salga. Súper feliz. Pero yo paso, ¿eh? Yo lo puteo al Jep, ¿eh? Lo voy puteando. Súper realista. Le salen moscas. ¡Eh! ¡Tien gana! No sé qué. Bueno. Hay un ítem que me bajé para él una cosa que es... Es un contrato de trabajo. Y se lo acerca, se hace... ¡Eh! Y le revienta la cabeza. Pero al tema, al tema. Jijí, jajá... Vamos a morir todos. ¡Vamos a morir todos! 2012. ¿Lo sabéis? Apocalipsis, ¿eh? O sea, fin del mundo. O sea, todos aquí en general, fin del mundo. Totalmente. Hay fecha. 21 de diciembre. Fum, 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 pum, catapum, a tomar por culo. ¿Vale? O eres una cucaracha, o una piedra, o estás jodido. No, no. Lo hicieron los mayas. Y esto es otra cosa, no. Pero de civilizaciones terminadas saben bastante. Sí, es un chiste cruel. ¿Hay algún maya en la sala? No, ¿verdad? Un día voy jugando con fuego, ¿eh? Pero un día saldrá uno en plan... ¡Hijo de puta! Con una cervatana. Y ahí acabaré. De momento, un saludo, si me están viendo por internet, a mis fans de México, que cada vez son más... No se dan follows hoy también. En fin. Sí, sí, dicen que se va a acabar el mundo. Y hay señales, ¿eh? Hay señales evidentes. Primero, ha muerto Fraga. Cuidado. Ha muerto Radioactivo Man. Sí, sí, sí. Se bañó en Palomares. Lo han enterrado bajo siete kilos de plutonio, ¿eh? Para no contaminar. Luego, más señales. El interview. Sale gente rara. Sale Terelu. Sale Alaska. Joder, no tienen filtro. Un día me la compraré y diré... ¡Mamá! Están pasando cosas muy terribles. Más señales, más señales. La canción esta. El Ice y te pego. ¿Vale? El Ice y te pego. Joder, si lo escuchas al revés, hay una señal, ¿eh? Dice algo así como... En el 2012 se acaba el mundo. Opa, opa, opa. ¿Vale? Muy chungo. Y si lo escuchas normal, te sale pus por los oídos, ¿eh? Pero eso es que eres humano. Bueno... ¡Ay, si te pego! ¡Ay, pues te denuncio! Te metas y te pego. Me va a pegar a mí. En fin, se acaba el mundo. Hay muchas, hay muchas señales. Pero bueno... Me ha pasado lo que no ha pasado nunca, que es un blancazo medio monólogo, ¿eh? Pero, en fin, podemos proseguir. Hay muchas señales de que se acaba el mundo. De hecho, hay teorías de que ya se están preparando muchos para eso. Por ejemplo, dicen que los países están preparando arcas gigantescas para surcar los mares a prueba de apocalipsis. Cada país está construyendo un arca muy grande, gigante, con la que huir del apocalipsis a salvo de todo. Que yo no sé vosotros. Pero yo me pido el arca de Berlusconi. Sí, dos tickets para el arca Bunga Bunga, por favor. Joder, que se acaba el mundo, pero empieza la vida. Y ahí, venga, fíjate a Starragachi, vamos, hombre, con el cabaliere. No, no, el mundo se va a acabar. Pero, pero, casi que mejor que se acabe. ¿Por qué? Porque, joder, se acabará el mundo. Pero yo creo que es la única forma de acabar con cosas, con lácaras de nuestro tiempo, como Belén Esteban. Arrasaremos con Belén Esteban. La mujer esta que sale por esta cadena que nunca pongo. A veces se me cae algo en el mando. ¡Pum! ¡75! ¡Ah! ¿No? Y sale esta mujer, ¿no? Y digo, joder, ¿cuánto se puede pudrir una persona sin morir? Tú la ves, ¿no? Y cada día está un poco más putrefacta, ¿no? Está peor, ¿no? Pero tiene espasmos, vive, creo. ¿No? Come yogures, de vez en cuando. Está viva. Y se opera, se opera para ponerse más guapa. O algo así. Yo sé cómo se opera, ¿eh? Sé el truco de belleza de Belén Esteban. Es un tío muy cachas, que la coge de la coleta y la estira fuerte. ¿Vale? Es un tío muy cachas. Tiene un pajillator en casa, se entrena. Y la coge y ¡ya! Y la va tirando así. ¡Ah! ¿Me entiendes? Y tal. Que, por cierto, Belén, no, no te entiendo, tío. No te entiendo. En fin, la va tirando, la va tirando. Y bueno, va dando de sí la piel. Se nota un poco, ¿eh? Si os fijáis por aquí, ya soman los pezoncillos. Y van a seguir así. Van a seguir tirando, tirando. Un día entrará de espaldas. ¡Ah! No sé qué, no sé cuánto. Muy inquietante, muy perturbador. Van a seguir tirando, tirando, tirando. Y al final tendrá aquí la cara. No, de tanto tirar, dará la vuelta. Tendrá aquí la cabeza. Y dice, ah, Jorge Javier, tal y cual. Y aquí tendrá el ojete. Y entonces sí será una mejora. Pero hasta entonces no. En fin, el fin del mundo. Si queréis sobrevivir al fin del mundo, es fácil. Me he documentado, ¿eh? Eso que queréis, pues yo quiero sobrevivir. Es muy fácil. Me he documentado viendo películas del fin del mundo. Muy realistas todas. Eso que cabe un edificio aquí y otro aquí. Y el tío... ¡Clar, claro! Me da igual. Y explotan cosas y ni se gira. Explota ahí media ciudad. Y el tío... A su espalda. Le da igual todo. Pues me he dado documentando de cómo sobrevivir a un apocalipsis. Lo más importante, seguir al protagonista. Muy importante. ¿Cómo lo distinguimos? Primer dato. El protagonista está divorciado. ¿Vale? Tiene un divorcio en trámites. ¿Por qué se ha divorciado? Porque trabaja mucho. ¿Vale? Los motivos de divorcio estadounidense siempre es el trabajo. Como aquí en España, ¿eh? Como aquí en España. Típica escena, ¿no? De cariño, ¿vienes a la cama? Estoy súper horny. Pues, ¿no? Y el tío... Y el tío... ¡No! Tengo mucho trabajo acumulado, Helen. Yo ahora no puedo atender a las labores maritales. Como en España. Yo estoy ahí, tal, tal. Y viene la esposa... Oye, ¿vienes aquí a tal? Y digo, no, es que tengo mucho trabajo acumulado en mis cojones. ¡Vamos a follar! Pero no, en Estados Unidos no. O sea, hay que seguir a ese tío. Que está divorciado. Tiene un hijo rebelde. Que es muy gracioso el hijo rebelde, ¿no? Porque va de negro y es rebelde. Va de negro y escucha cosas muy modernas como Iron Maiden. Y el chaval está como en plan... Rebelde, pero chungo. En plan... ¡Oh, papá! No entiendes mis quehaceres ni mis inquietudes propias de la juventud. No, oye... ¿Qué es esa cerveza, hijo? ¿Qué llevas ahí? ¡Ah, era para impresionar a Helen Mirn! Y dice, vaya, hay una subitación. Que, por cierto, el castigo a tu habitación... Vaya mierda de castigo. O sea, a un chaval de hoy en día, a tu habitación... Y dice, pues vale, pues de puta madre me encierro como siempre. ¿No? En plan, se pone ahí y se mete patamanta, lo que sea, ¿no? ¿Qué castigo es ese? Ahora... Bueno, ahora que no hay Megablog ni Megaporn... Megaporn. ¡Qué pérdida! Pero bueno, la mayoría de aquí sois un poco de la generación de la paja triste. ¿Saben? ¿Conocéis la generación de la paja triste? A ver, la generación de la paja triste es un poco la era internet. Que se hacen pajas solitarias en su casa. A desgana... Ya se saturaos de porno ya, ¿eh? Eso que te metes en Disney... Voy a ver a Mickey. Sale Mickey... ¡Va! Entonces es un poco la paja ya incluso a desgana. La paja por desidia, en plan... Y en la pantalla sale cualquier cosa, da igual. Mi generación era la paja alegre. Porque no teníamos pornografía al alcance. Uno tenía porno e íbamos todos a ver la peli a su casa. De verdad, nos juntábamos en grupo. Hacíamos corrillo. Poníamos una peli en VHS muy chunga. Y todos ahí... ¡Ah, de puta madre, ¿no? O sea... ¡Joder! Que se inculcaban valores a la juventud. Valores, camaradería, solidaridad. ¡Hostia, tío! Se me ha dormido el brazo. ¡Pues yo te ayudo, tío! ¡Yo te ayudo! ¡Ah, que te salpico! ¡Ah, qué gracioso! ¡Fiesta! Hoy no, hoy. Paja triste. En fin, volvamos al tema. Sobrevivir al apocalipsis. Ya tenemos situado al protagonista. Ahora lo importante es hacerle caso. Porque he visto estas pelis... Y, joder, si no le haces caso, pringas, ¿eh? Por muy gilipollas que sea lo que diga. O sea, el tío puede ser podólogo aficionado. Que él sabe todo. Lo sabe todo. Dice... ¡Uy! Vamos a cruzar por este puente... En llamas. A la patacoja. Para alcanzar de uno en uno... O de dos en dos, mejor... Aquel bananero de allí al fondo. Y subiremos todos, treparemos a comer plátanos. Porque tienen potasio. Lo digo yo, que soy podólogo. Aficionado. Y si tú dices... ¡No, no! Siempre está el típico, ¿eh? Dice... Insurrecto. Dice... ¡No, no! Yo creo que no. Yo creo que mejor iré por la calle despejada esta de aquí. Que al final ha volcado un camión lleno de comida. Dice... ¡Mmm! Yo que tú no lo haría, Stuart. Y Stuart, que es gilipollas... Pues no. Lo ves que se va por ahí y dices... ¡Va para el mar! Por no hacerle caso al bueno. Va por ahí y de repente ve... Unas gaviotas que se acercan muy locas. Ya directamente. Gaviotas así... ¡Aaah! Gaviotas carnívoras. Por las mutaciones del meridiano de Greenwich o algo, ¿no? Vienen ahí... ¡Aaah! Y el tío dice... ¡Mierda! Entonces el protagonista le dice... ¡Al agua, Stuart! ¡Las gaviotas oyen el agua! Entonces el tío se mete en el agua... Pero el agua está electrificada, ¿no? Y le da como... ¡Aah! Un Rampey. De repente estalla una bolsa de gas... Stuart sale volando... Las gaviotas se le descanen encima... Por ejemplo... ¡Papapapapapa! Y lleno de mierda... Queda ensartado en una valla... Y de repente aparece un Doberman mutante de 300 toneladas... Y lo sodomiza hasta la muerte. Y mientras lo está sodomizando el animal... Y él sufriendo en agonía en los últimos instantes de su vida... Mira de reojo al prota... Y el hijo de puta le mira con esta cara de... Se veía venir. así que si viene el apocalipsis por favor haced caso al prota eso sí antes de que llegue 21 de diciembre fun 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 catapum haceros propósitos ¿vale? haceros como como una meta a conseguir antes de que llegue esa fecha yo me he propuesto ligarme a mi vecina dice este fuá ¿tú qué sabes? igual es un troll mi vecina no, igual en fin no, me la quiero ligar y lo estoy consiguiendo el otro día sin ir más lejos la invité a cenar pagando yo en plan garzón dos Big Mac y un menú infantil para ella con juguetito no escatime por favor y ketchup el que haya venga toda la bandeja y Coca-Cola o sucedáneo de Coca-Cola reserva del 93 por favor una noche es una noche nos sentamos y digo bueno ¿qué tal nena? tal y me dice a ver a mí no me gusta a mí solo me gustan los hombres que son como Cristiano Ronaldo digo un momento digo a ver yo como Cristiano Ronaldo no puedo ser porque no soy portugués no soy del Madrid y soy heterosexual entonces la chica no me pillaba dice no lo entiendes CR7 digo que es un picador de carne eso que es no Cristiano Ronaldo no es gay lo que es metrosexual que se pone muchas cremitas le gusta cuidarse muchas cremitas muchísimas cremitas se pone o sea con el bajón que tiene estos días con el tema del Barça las palizas que les meten un día lo van a encontrar en su habitación con una sobredosis de Rimmel ahí tieso ¿no? en plan los doctores tiene la sobredosis de Rimmel hay que curarle y no se pueden acercar por las pestañas ¿no? es peligroso yo creo que CR7 tiene un minibar oculto en un desván pero un minibar que en vez de alcohol tiene potingues ¿no? cositas para ponerse tiene un minibar si tiene un minibar con una mini mini estantería y un minicamarero ¿no? con pajarita desnudo no sé me lo imagino así sí y él cuando viene de un 5-0 o alguna cosa así de bajón ¿no? baja y ¡eh! ¡eh! minibar se acerca y ponme una crema esfoliante bueno no sé imitarlo ¿vale? una crema esfoliante y el camarero mash mash y ahora antiarrugas y el tío eh tío ¿no crees que no deberías mezclar? pobre CR7 en fin el mundo se va a acabar es inexorable pero como os digo mejor porque yo he visto a la gente del futuro y mejor no llegar a ser como ellos de hecho todos los que estamos aquí hemos visto a una persona del futuro sí sabréis de quién hablo enseguida esa tía que viene del futuro y trae una cosa ¿qué trae? la vacuna contra el cáncer la vacuna contra el sida una semilla mágica no una puta lejía de mierda hola vengo del futuro y traigo una lejía que ya está en las tiendas hace años dices joder pero vamos a ver pero has llegado tarde esto ya está vete al siglo XV y sorpréndeles ¿no? de repente ahí que lavan la ropa con saliva aparece esa tía y dice hola vengo del futuro y traigo es una bruja quemémosla pues se lo merece joder maldita perra pero tío en serio además me imagino a mi madre lavando la ropa es muy sucio esto si me estás viendo puta del futuro deja en paz a mi familia lavamos muy bien la ropa además ¿qué coño te pasa en el pelo? te has tirado tu lejía así a granelo además especifica especifica ¿de qué futuro vienes? ¿de qué futuro? ¿con ese traje de mierda? igual vienes de la semana que viene de un videoclip de Ovecano echa la lejía a mis huevos morenos a ver si destiñen en fin iré concluyendo como diría María la piedra no me puedo dilatar mucho más este si lo pilláis rápido Megaporn ha cerrado a media solo para vosotros solo unos mensajes ¿vale? unos mensajes para acabar unos mensajes de armonía de felicidad se acaba el mundo podemos aprovecharlo podemos todos juntarnos y no sé ir de la manita por el campo oler las flores comer miel de los panales con las abejas da igual podemos yo que sé escuchar a Justin Bieber podemos matar a Justin Bieber ¡sí! ¡guau! podemos hacer muchas cosas bonitas o podemos optar por la opción Undargarín Urdangarín o la opción de toda esta gente que dice Pablo que me queda de convento vivo contento muchas gracias he cruzado dos conceptos sí Belén Esteban ¿me entiendes? y paja triste paja triste es muy triste se las hacen a desgana ¿no? paja se desgana no la paja ha de surgir natural como veis este es un programa formativo educativo los que habéis venido con vuestros hijos os iréis a casa contentos poca coña al menos no se harán pajas tristes poca coña yo estoy perturbado porque de pequeño me pusieron un vídeo esto no es broma me pusieron un vídeo de Pablito eran dibujos ¿vale? y ponía Pablito ha tenido su primera eyaculación y en casa hacían una fiesta ¿no? de verdad eran dibujitos y era Pablito hacía ¿no? pero ¿qué infancia has tenido tú? te lo juro que me lo pusieron en el cole y entonces toda la familia pues con confetino ¡ah! ¡viva el semen! no sé ¿alguien ha visto el vídeo de Pablito? esto tiene más años que el sol me ponían eso y Big Mac y esas cosas ya ya bueno Lou ¿qué? sí placer igualmente ¿nos vemos la semana que viene? digo yo no sé pues venga va fuerte aplauso para Lou Logio la semana que viene todos atentos a la convocatoria de visto lo visto como siempre vamos mal de tiempo penúltima actuación acabamos luego con la banda municipal del Polo Norte fuerte aplauso para Juan Tón el Equilibrista va aplausos sí me recibís cambio estáis ahí yo aquí no oigo nada me dirijo a ti técnico de sonido ¿tú qué puedes? ¿el cable? sí no oigo nada no oigo nada ahora sí que oigo la guitarra hola muchas gracias buenas noches he llegado aquí quizás muy pronto y había mucha cerveza y tenía que haber salido antes pero me ha tocado salir ahora porque había mucha gente y tal y digo bueno voy a hacer una canción para que la gente colabore y participe no no tenéis que pagar me refiero a participar cantando haciendo palmas y cosas vosotros me oís ¿no? que aquí nadie lo ha comentado los que han salido pero aquí tenemos 45.000 vatios de iluminación encima y nosotros no vemos entonces sería interesante que haya una comunicación fluida ante nosotros para hacer esta canción yo de vez en cuando preguntaré si es correcto si vosotros consideráis que es correcto respondéis todos es correcto es correcto es fácil ¿ves? es sencillo vale voy a hacer una canción ya que estamos aquí en el Raval he pensado voy a hacer una canción que tenga un poquito que ver ¿no? con el barrio y tal y he pensado en hacer un tema así un poco dedicado a la ciudad de Barcelona exactamente en concreto a ese estilo que tanto ha habido aquí en Barcelona de música que se ha exportado por todo el mundo ese estilo de música el mestizaje ¿no? antes el compañero ha hablado de los perroflautas también ¿no? y yo voy a dedicar una canción a este a la movida del bueno al puto mestizaje de Barcelona ¿vale? de aquello de hostia ven como una guitarra y se toca tres acordes que guay hacemos un grupo de mestizaje ¿vale? entonces voy a dedicar una canción para que nadie se enfade ni nada eso voy a dedicar yo tengo un hermano que es bastante hippie fumeta bueno mi hermano es un un perroflauta vamos entonces se la he dedicado a él directamente para que nadie se enfade conmigo porque aquí nos conocemos todos y la canción no me comió mucho el coco todo hay que decirlo la canción se llama mi hermano es un hippie un perroflauta no me comió mucho la cabeza pero bueno la vais a escuchar una canción mestiza tiene que tener diferentes cosas importantes ¿vale? si no no sería no vende nada yo lo que quiero es vender quiero hacer un single para vender un montón y hacer menos conciertos porque toco demasiado en demasiados bares y todo el rollo quiero tocar menos cobrando bastante más entonces tengo que hacer es importante que la canción tenga pues palabras en concreto ¿no? Babilón 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 ocupación 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 bouger legalización 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 con un camión la metí un poco así Mi hermano es un hippie, un perro flauta Toma cerveza y marihuana Toca el yembe todas las noches Y luego duerme por la mañana Mi hermano también escribe canciones Y no se cambia de pantalones Mi hermano es muy buen chaval Él no se ducha por no gastar Le gusta el jabón que te duches tú Le gusta trabajar que trabajes tú Le gusta ayudar que te apañes tú No le gusta nada Le gusta madrugar te levantas tú Le gusta conducir que me lleves tú Le gusta invitar, ¡uh! qué tarde es, qué horas son Babilón, Babilón, Babilón ¡Libertad! Mi hermano es un hippie, un perro flauta Pero se va a independizar Porque mis padres se han jubilado Y han sido ellos quienes se han mudado Y a mí me ha echado Y a mí me ha echado Mientras escuchas a Manu, ¡chao! Y a mí me ha anuchado Y a mí me ha anuchado Mientras escuchas a Manu, ¡chao! Quería estar atento con el estribillo Porque tenemos que conseguir Que esta canción venda un montón, ¿vale? Tienes que cantarlo conmigo ya mismo Estará la guay Le gusta el jabón que te duches tú Le gusta trabajar que trabajes tú Le gusta conducir que te apañes tú No le gusta nada No soy su mural, ¿verdad? Le gusta el jabón que te duches tú Le gusta trabajar que trabajes tú Le gusta ayudar que te apañes tú No le gusta nada Le gusta madrugar que te levantas tú Le gusta conducir que me lleves tú Le gusta invitar ¡Uh, qué tarde es, qué horas son! ¡Uh, qué tarde es, qué hora son! Bueno, porque es la primera vez Estáis sentados, lleváis rato Lo habéis pimplado Pero bueno, voy a intentarlo otra vez Le gusta el jabón Ahora sí, ¿eh? Le gusta trabajar Le gusta ayudar Que te apañes tú, ¿vale? Le gusta ayudar Es que, no, de buen rollo no Pero es que, o sea, yo me encuentro con cuatro de vosotros En medio de un bosque a las cuatro de la mañana Diciendo, ¡hagáis aquel sanción! Que es lo que se ha entendido desde aquí Con los ojos ensangrentados Porque estáis emporrados todos Porque estáis acampadas, ¿vale? Claro, yo me encuentro con vosotros ¡Cataquiza! ¡Fum! Yo me cago encima ¿Sabes? O sea Eso no Tenéis que intentar vocalizar más Que me dais miedo, ¿vale? Juantón Ven con nosotros ¡Cataquiza! ¡Fum! Y una tienda de campaña saliendo humo ¡Saco! Concentrado, centranse Céntrense, céntrense Le gusta el jabón Le gusta el jabón Que te duches tú Le gusta Le gusta trabajar Que trabajes Le gusta ayudar Que te apuntes No le gusta nada Soy yo solo Le gusta madrugar Te levantas tú Le gusta conducir Le gusta invitar ¡Uh! ¡Qué tarde es! ¡Qué horas son! ¡Babilón! ¡Babilón! ¡0,7! ¡Nicaragua! ¡Revolución! Lo jodío es una canción de esta Que luego tienes que acabarla ¿Sabes? Pero es fácil Esto Se acaba Quo Up Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! Estoy muy inteligente. Es un placer. Acordaros, Juan Don, el equilibrista, ese soy yo, buscarme por ahí, por la calle, por los bares, por las salas de conciertos, por Internet y por todos estos sitios. Ha sido un placer. Ha merecido la pena estar ahí encerrado, escondido, porque ya estaba escondido, ahí en una funda, me han metido en una funda, así, ¿eh? La funda sigue de esa forma y a última hora me han picado la funda y ya puede salir, ¿no? Estoy un poco entumecido, tengo que reconocerlo, ¿vale? Voy a marchar tal y como venido. Ha sido un placer, un aplauso para vosotros y muchas gracias. Nos vemos. Juan Don, el equilibrista, que yo me esperaba algún número de equilibrios o algo, o funambulismo o algo y nada, ¿eh? Deja de que esto para mantenerse la música hay que ser... Equilibrista, ¿eh? Sí, hay que ser equilibrista completamente. www.juanton.es Es correcto. Ahí buscaremos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Fuerte aplauso para él!